The Wild Project especial, ciencia y filosofía, en un podcast que yo estoy seguro que os va a encantar, que aunque a priori os pueda parecer que no es vuestro estilo, que no es vuestro tipo, es muy simpático. ¿Habéis conocido a esa persona que dice, hombre, no es muy guapo, pero es muy simpático? Bueno, pues este es este podcast. Somos muy simpáticos. Vamos a tocar temas existencialistas, la propia naturaleza humana, desde el punto de vista de la ciencia, pero también desde la filosofía. Si venís del podcast anterior, ya sabéis quién tengo aquí delante y si no, os los presento. Javi Santaolalla, que eres la revolución hecha ser humano. Pero que sea una revolución buena. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, entonces te lo acepto. Venga. Las marranadas van de tu parte, lo sabemos. Y Enric, de Adictos a la Filosofía, que es una persona que ha salido tres veces de casa en el último año y medio. Y no hay COVID. Y una es esta. Y dos ha sido físicamente, la otra ha sido... Astralmente. Astralmente, viaje astral. Bueno, hablaremos de muchos temas, pero antes yo sé que alguien me quiere dar un regalo. Sí, 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 te traje. Por supuesto. Que es un cuadro de Enric, que me ha dado esto. Toma, Jordi. Hombre, ¿qué hace un bosón como tú en un Big Bang como...? ¿Cómo te haces ligado? Orgías cósmicas, Javi, por favor. Orgías cósmicas. Las marranadas por delante. ¿Qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este? Está guapo. Así ligaban los bosones y las primeras partículas en el Big Bang ligaban así. Hay que tener recursos. Cualquier cosa vale. Hablaremos de esto, ¿eh? Ajá. De la gran explosión. Pero que te lo leas, además. Sí, claro. A ver examen. A mí me gusta. Y sabes que yo el examen de astrofísica lo saco bien, ¿eh? Nadal corre, alcanza la bola y la juega de derecha a media pista. Federer. Pero bueno, ¿esto qué me estoy leyendo? ¿El diario Sport? ¿El mundo deportivo? ¿O estos de física? Explicando la relatividad con Nadal y Federer, en un partido donde la pelota va a la velocidad de la luz. Bueno, lo normal, ¿no? Típica bola en media pista de Alcaraz, me pareciera. Hostia, qué pena, ¿eh? Lo de Djokovic y Alcaraz. No lió, no lió. ¿Sabes quién son Djokovic y Alcaraz? Bueno, no. Ahora mismo no. Vale, son tenistas. Ah, mira qué bien. Djokovic es uno de los mejores de la historia. Sí, ya está. Sí, sí. ¿Eh? ¿Uno? Ah. No, no, saquemos sentimientos fuera. Sentimientos fuera. Mira, pues si sentimientos fuera, hasta te diría Federer. ¿Quién le dice con Messi al final del otro? Sí. Mejor en títulos. Para mí, el orden sería Nadal-Federer. Tengo dudas entre ellos dos y Djokovic el tercero. Porque el mayor número de títulos no significa ser el mayor. Federer ha sido el más elegante. Verlo jugar era como una persona que va caminando. Pero entonces el mejor jugador del fútbol de la historia es Gravesen. O George Best. Era filosofía. Era música, era armonía, Juan. No, no, no. Para mí que haya ganado el mayor número de títulos no lo convierte en el mejor de la historia per se. Hombre, es uno de los mejores. Seguramente es top 3. Es que Nadal, tío, Nadal, si no llega a ser por las lesiones y por las dificultades físicas, a lo mejor tendría 5 grandes títulos más. ¿No? Para ti es Djokovic, es mejor. Pues tengo que recurrir a algo objetivo. Hablaremos de cómo se miden las cosas. Sí. Y yo creo que una forma de medir las cosas es a través de los éxitos. Pero la física cuántica se ha cargado esto. Ya hemos llegado. Existe Dios. En la física clásica hay la medición objetiva, ¿no? Sí. Pero en la cuántica ya no existe esto. Y la propia observación del efecto lo cambia. Esto lo cambia todo, entonces. Porque tú antes, cuando en física medías algo, medías algo preestablecido incluso antes de tu propia existencia. Aquí ya no. Esto es The Wild Project. Podemos hablar rápidamente del libro, del tenis y acabamos hablando de la filosofía de la medida. Bueno, mira, lo primero. Va. ¿Queréis empezar o no? Claro, vamos. Vamos a ir a algo fácil. ¿Vale? Vamos a empezar por algo muy sencillo de la filosofía. Quiero que me detalles durante dos horas y media toda la filosofía de Kant. Vamos allá. A ver, pues Kant era un tipo... Móndales al canal rápidamente. Claro, exacto. Vales al canal y... El determinismo. Adictos a la filosofía. Muy bueno. Empecemos con... Adictos a la filosofía. Adictos a la filosofía, hombre. Claro. El único canal que hay de filosofía, ¿no? Hay más, hay más. Sí, sí. Eso ha sido ofensivo. No. Es mentira. No, en serio. Dio, apaloro mucho a la gente que hacéis contenido así, que es un poco fuera de lo mainstream y que estáis... Dale que te pego. Me parece espectacular y necesario para... Que en un mundo tan frívolo, que lo es y todos lo somos un poco, me encanta que haya cosas así, Dio. No, son increíbles. Yo lo conocí hace como, ¿qué? ¿Cinco años? Sí, yo creo que sí. Hicimos una de Kant, la Relatividad y Einstein, que la verdad que también les recomiendo que vean. Y no, el canal... De hecho, yo estoy estudiando ahora filosofía en la universidad y me recomienda video de él. Qué bueno, tío. Eso mola mucho. Y qué bien que haya estos espacios. Bueno, algún día te vendrás a Mautas. Firmamos también. Dale. Pero en general, el conocimiento y esto, pues son cosas que hay que sacar pecho, ¿no? Sí. Y el canal es una joyita. Y hacerlo en un sitio como YouTube, que hay mucha gente joven, que eso también es muy guay, que la gente joven escuche estos temas. Pues ya que estábamos con esto, vamos a empezar con esto. Determinismo y física cuántica. Listo. ¿Somos realmente libres? A empezar. A ver, aquí se viene a trabajar. Empezamos fuertes. Vale, empezamos fuertes, ¿no? Y me gusta, me gusta este tema. Hablábamos del problema de la medición en la cuántica. La medición, hasta el descubrimiento de la cuántica, era algo más sencillo, ¿no? Una cosa se puede medir objetivamente, se saca un número. Pero ahora la prueba de observación cambia las cosas. La pregunta que os hago es, ¿dónde está entonces? Determinismo y física cuántica. ¿Somos realmente libres o no? Javi, empiezas tú. Tú primero. Eso es trampa, tío. Vamos a la pregunta de si somos realmente libres y dejamos la cuántica para después. Porque el tema de si somos realmente libres influye no solamente la cuántica, sino la relatividad. Ambas pueden decir cosas. Yendo al panorama general de la física, si somos firmes y somos consecuentes con la teoría, si nos la tomamos en serio, diríamos que no. Que realmente no somos libres. Hay que tomársela en serio. Claro, no. Es una cosa que quería mencionar, de hecho. Lo primero es que yendo rigurosamente a la ecuación, la ecuación te dice que no, por varios motivos. La primera es porque está el determinismo, que es básicamente lo que quiere decir el determinismo, es que las ecuaciones de la física, cuando uno toma determinadas partículas y determinados movimientos, ya establecen lo que va a ocurrir después. Es como una partida de billar, tú le das un golpe a la blanca y de que daba un golpe a la blanca, sabes dónde va a caer el resto de bolas. Una bola no puede decir, ah, no, no, pues no quiero caer en el agujero. No puede hacerlo porque cada golpe determina el movimiento consiguiente. Entonces, el universo es como una partida de billar, que golpeaste la bola blanca en el Big Bang y cada partícula se mueve y no tienes libertad de una partícula. No, no, pues yo quiero hacer esto. No. Entonces, el determinismo, si lo tomas de forma rigurosa, te dice que no existe la libertad. Pero aquí ya entramos en aspecto filosófico, como físico, también soy un ser humano. Como ser humano, me cuesta pensar que no soy libre de agarrar ahora hasta o de decir lo que yo quiero decir. Que ya entramos en la dimensión un poquito que expande el conocimiento físico. Pero la propia cuántica no es determinista. La propia cuántica es probabilística. Aquí hay muchas lecturas. Por ejemplo, a Neil deGrasse Tyson le pregunté esto y él sí es, o sea, aferra a la cuántica como el reducto de la decisión humana. Pero si tomas la cuántica a su manera más dura, vas al fundamento de la cuántica, el objeto más fundamental es la función de onda. Y es determinista. Y la función de onda es determinista. Si tomas la cuestión de Schrodinger, que es la ley del movimiento de las ondas y tomas la función de onda, el universo es determinista. Pero es más, esa aleatoriedad no encaja con mi decisión. Yo no decido aleatoriamente qué ponerme, o sea, no decido si ir a trabajar mañana o no. Yo no decido si me gusta una chica u otra. O sea, mis decisiones no son aleatorias. Entonces, agarrarte a la aleatoriedad cuántica como el bastión de la libertad del libro albedrío es peligroso o me parece pobre porque no encaja con mi sensación humana de decisión. Sí, yo nunca he entendido eso. O sea, también mucha gente que va a la cuántica para decir, no, la cuántica demuestra que sí que es posible la libertad y tal. Yo nunca lo he terminado de ver eso. ¿Por qué? ¿Dónde está? O sea, me ha hecho mucha gracia lo que decías de que si nos tomamos en serio la teoría, entonces es que la conclusión es que no somos libres, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso puede ser verdad, pero claro, entonces también tenemos que ver si nos tomamos en serio la experiencia humana. ¿Sabes? Entonces, si te tomas en serio la experiencia humana, yo creo que la conclusión es que sí que lo somos, ¿no? Entonces tienes como una especie de conflicto entre dos fuentes de conocimiento y tienes que decidir cuál de las dos es más primordial. ¿Que los sentidos nos engañan? Los sentidos nos engañan, pero claro, tampoco puedes estar diciendo que nos engañan de manera radical, ¿no? Entonces no estaríamos aquí hablando los tres personas, ¿no? Entonces, o sea, a mí me gusta, o sea, yo como filósofo sí que me tomo muy en serio el sentido común, por decirlo de alguna manera, pero el sentido común he entendido como la experiencia humana del hombre común que tiene ciertas ideas y ciertas conclusiones acerca del mundo y de su propia existencia antes de ponerse a reflexionar filosóficamente, que muchas veces eso lo fastidia todo. ¿El sentido común se podría como resumir con un causa-efecto? ¿Haces cosas, pasa algo, haces cosas, pasa algo? Bueno, hay varias... ¿En una línea recta? ¿En una línea recta? ¿Qué quieres decir exactamente? Es decir, el sentido común muchas veces se aplica porque has probado antes otra cosa y vas viendo lo que funciona, lo que no funciona, a través de los millones y miles de años. Claro. Yo por sentido común me refiero más como a todo ese conjunto de creencias que tiene el ser humano antes de ponerse a reflexionar como en serio sobre ellas o antes incluso de hacer ciencia, ¿no? Es como el pozo de conocimiento que te queda simplemente de tu experiencia de la vida, ¿no? Entonces yo ahí creo que si tú vas a ese pozo de experiencia, sí que hay un montón de cosas que es que si no está la libertad no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Por ejemplo? La responsabilidad moral, por ejemplo. O sea, el hecho de que... Lo hablábamos antes, ¿no? Con el tema de la gente que a lo mejor tiene algún tipo de problema mental que no es dueño de sus actos realmente, pues ahí es que ya se rompe el concepto de responsabilidad y no es realmente aplicar responsabilidad moral. Pero si realmente vamos a decir que ninguno de nosotros es libre, entonces es que ninguno de nosotros es el responsable de lo que hace, ¿no? Yo creo que eso es un precio bastante alto a pagar. Pues se te cae no solo la racionalidad del castigo, sino también la racionalidad de la alabanza o el agradecimiento, ¿no? O sea, tú a tu rumba no le das las gracias por haber pasado por toda la casa, pero a lo mejor si tú lo haces... Bueno, no sé. A lo mejor hay gente... Por favor. No, esto ya ha cancelado. Yo conozco gente que a la Siri le dice las cosas, por favor, con mucho cariño. Bueno, sí. Yo a ChatGPT también se lo pido. Pero es por si acaso. Sí, yo también. Yo le digo gracias. Yo le digo gracias. Le digo, oye, dame esto por gracias. Y está contento. Ay, a ti, guapo. Y digo, me encanta. Este GPT lo tengo a mi favor. Pero como que ese agradecimiento parece que no tiene mucho sentido sin esa idea de que somos dueños de nuestros actos, ¿no? Pero tú esto lo dices por miedo. ¿Te da miedo que de alguna forma no seamos libres? No, no es tanto miedo. Yo lo veo más como que el ser humano, en su experiencia directa de la vida y de la naturaleza, ya conoce muchas cosas y eso le da como una cierta... Es una cierta ventana al mundo ya, ¿sabes? Entonces, a lo mejor luego, en alguna reflexión filosófica o en alguna interpretación de una teoría científica, nos encontramos con cosas que chocan con esto. Y entonces yo ahí lo que veo es que hay que tomar de alguna manera una decisión. O sea, vale, ¿cuál de las dos cosas abandonamos? ¿Vamos a abandonar esto que es muy central en nuestra experiencia o vamos a abandonar esta interpretación particular o vamos a intentar ver de qué otra manera se pueden hacer compatibles y tal? ¿Sabes? No sé si... Sí, de hecho, la situación es que la física es dura con respecto al determinismo. O sea, realmente no hay ningún resquicio a la libertad dentro de la física. Ninguno. Entonces, la única forma de salvar la libre elección, que yo creo que es algo que nos hace sentir bien a todos, o sea, también es algo peligroso porque hay un sesgo de voluntad. Exacto. Porque creo que todos queremos sentirnos libres. Que es lo que decía yo, un poco relacionado con el miedo. El miedo de darte cuenta de que todos, al final, vivimos en un mundo absolutamente determinista en el que nuestras acciones no sirven para nada porque ya están planeadas. O sea, nuestra capacidad de decisión no es real. Sino que es algo que creemos que es real, pero no lo es. Y esto puede ser aterrador. Sí. Porque te ponen en un tren de una dirección, un raíl, y tú estás metido ahí y no tienes capacidad de salir de... Sí. No, yo decía que hay dos resquicios dentro de la física para salvar el libre albedrío. Uno es que la física no está completa. Por lo tanto, mientras no esté completa, no puede ser categórica. En el sentido de que sí, tenemos retazos, pequeños brochazos del cuadro final, pero hasta que no tengamos el cuadro final no podemos ser tan categóricos de decir esto es así o no es así. Y segundo, lo que se conoce como fenómenos emergentes, que será algo que comentaremos en varias ocasiones en esta charla, que creo que para audiencias es muy importante que conozcan, y es que cuando en física tratamos las cosas, buscamos el reduccionismo. Es decir, reducir al máximo los entes que estudiamos. Y al hacerlo, conseguimos ir a la base que crea todo lo demás, pero es posible que en ese proceso de reducirlo a la base, estemos perdiendo riqueza experimental. Yo creo que está ahí la clave. O sea, la física, digamos, la historia de la física, ha ido muy de la mano de ese reduccionismo, de esa idea como un totalitarismo físico de que en el fondo todo se va a poder reducir a la física, y la física va a poder dar una descripción absolutamente completa de la realidad. Y yo creo que es cuando vas por ese camino que empiezas a ver que la realidad ahí, en esa imagen que te está dando la física, no va a encajar nunca. Pero si ya no vas por ese camino y dices, no, es que la física de por sí no te da una descripción completa de la realidad, sino que te da una descripción de las relaciones abstractas, matemáticas, de la estructura geométrica de la realidad, o la estructura matemática de la realidad, claro, eso ya en sí no va a poder ser nunca una descripción completa, sino que se está dejando cosas fuera. Y es justamente, tiene tanto éxito porque se deja cosas fuera que no son analizables en ese lenguaje matemático que a ella le gusta tanto, ¿no? Pero bueno, o sea, es un poco un cambio de paradigma porque la física se ha construido con ese reduccionismo de base. Pero ese reduccionismo, en el fondo, es un prejuicio filosófico. No forma parte per se de la actividad científica, no tendría por qué formar parte de ella. A mí me encanta una frase que dice esto de, no hay que confundir el mapa con el territorio. Exacto. La física es el mapa. Creamos modelos, hacemos imágenes. Es una interpretación de la realidad. Es una interpretación de la realidad. De la realidad. Pero cuando... Si existe la realidad como tal. Sí, cuando extrapolas el mapa para deducir algo de la realidad, pues puedes cometer errores. Entonces, creo que la actividad del físico es muy importante, y si están estudiando física, una de las cosas que yo creo que no se cuentan las facultades, estas cosas no se hablan. No se discuten las facultades, me da mucha pena, pero estas cosas no se discuten. Una cosa más importante es que sepan que cuando hacen un modelo de un electrón, cuando hacen un modelo de un circuito eléctrico, cuando hacen un modelo de una galaxia, no deja de ser un mapa. Y en ese mapa estás metiendo muchos seres humanos. Es un modelo creado por los humanos. Sí. Para entender una realidad tan compleja, ¿no? Según nuestra posición en el universo, según nuestra historia como humano también, se están colando un montón de cosas ahí. Y al hacerlo, hay que tener cuidado ahora de extrapolar. Entonces, siempre tener en cuenta, no mezclar, no confundir el mapa con el territorio. Sí. Mira, hay un filosófico que a mí me gusta mucho, que se llama Eduard Fesser, que lo que dice es que la física es como el artista que tiene un estilo particular y que él siempre pinta en blanco y negro. Entonces, simplemente porque tú ves un cuadro en blanco y negro, no puedes sacar la conclusión de que la escena que estaba pintando el artista era en blanco y negro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el método del artista ya te asegura que aunque hubiera color en la escena, no lo va a capturar, porque él pinta solo en blanco y negro, ¿no? Entonces, como que la física... Es pintar blanco y negro. Es pintar blanco y negro. Es un insulto. Dale, dale, la primera, la primera en la cara. La primera en la cara. Es pintar blanco y negro. En negro y en 25 FPS. Es nuestra vergüenza. La idea es como el mismo método... Sí, su autodirector, tío. Doctor en física, tío. Es que, por favor. O sea, la idea es como que el mismo método de la física, que es muy matemático, asegura que esos aspectos de la realidad que no son capturables por esa matemática no los va a poder recoger en su imagen del mundo. Para ti, Enric, como dicen algunos, el mundo es pura matemática. El mundo se puede reducir a matemática pura y dura. ¿Esa es la raíz del universo? Yo creo que no. O sea, yo creo que hay matemática en la raíz de la realidad y eso la física lo ha demostrado. Pero es que tú, por ejemplo, te vas a la biología y todos los proyectos de intentar matematizar la biología se han tenido que tirar por el váter porque no han servido para nada. Entonces, esto... Yo se lo decía ayer. Esto ya lo decía Aristóteles. O sea, Aristóteles... Otra fase que se va a repetir mucho. Exacto. Sí, Aristóteles en la ética nicómaco se queja de todos los que dicen no, es que todas las disciplinas tendrían que tener el mismo rigor que la matemática. Y él dice no, porque hay objetos en los que no puedes tener ese mismo rigor matemático porque no lo captura la matemática bien. Entonces, en lugar de intentar hacerlo encajar todo en el rigor matemático, pues hay que ver que el rigor matemático sirve para capturar ciertas cosas, pero a lo mejor ciertas otras no. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Esto es interesante, pero es discutible. Claro. Yo sabía que me ibas a decir eso. Claro. Tú estás diciendo que no todo el universo se puede simplificar en matemática. En número puro. ¿Para ti sí? Para mí no se sabe. ¿Lo que nos falta es conocimiento? ¿Es una cuestión de tiempo? Esa es la gran cuestión y creo que es una cuestión súper interesante para el espíritu inquisidor que quiere saber más, que quiere investigar y que quiere aprender. Porque es una de las grandes cuestiones. Hay muchas personas que han establecido un recorrido científico en esa dirección. Diría yo que en general el recorrido científico va en ese camino y sin embargo, bueno, pues es posible que no sea el camino final. Pero cabe la duda. O sea, realmente hay muchas cosas que apuntan a que el universo sí tiene un trasfondo matemático. Te voy a contar un poquito la historia de la física de partículas, bueno, la física fundamental, ha ido siguiendo el espíritu griego de intentar explicar la diversidad a través de la simplicidad. Entonces, intentando buscar la forma, se llama la unificación. La unificación intenta ver la disparidad e intentar congregarla, agruparla bajo mínimos entes o ecuaciones matemáticas que describan el todo a partir de algo muy pequeño. Y en ese camino se han cosido grandes cosas. O sea, creo que históricamente, si miramos al pasado, deberíamos decir, el reduccionismo lo ha hecho muy bien. Ha servido para explicar muchas cosas que se han acabado comprobando. O sea, ojalá, esto va a ser muy difícil, pero le voy a pedir a todos que lo hagan porque va a ser muy importante para este podcast. Intenten despertar mañana imaginando que nacen nuevos. Y nacen nuevos sin el sesgo. O sea, recogemos muchas cosas en la escuela. Recogemos muchas cosas de prejuicios. Voy a intentar quitar todos los prejuicios. Mira por la ventana. ¿Se te ocurre que todo lo que ves con tus ojos pueda ser descrito como una ecuación? Dirás que no. Porque hay tantas cosas tan dispares que parece loco que algo así pueda ser siquiera imaginado. De hecho, la gran frase, una de las grandes frases de Einstein es lo más incomprensible del mundo es que sea comprensible. O sea, es tan ajeno a la intuición que uno no puede si nos sorprendece con eso. Y hoy lo tenemos tan interiorizado, es herencia newtoniana, que nos parece común que puedas lanzar un cohete y siga una parábola matemática. Que hagas una ecuación y puedas descubrir el desarrollo de una evolución. En definitiva, eso es lo verdaderamente sorprendente. Entonces, primero hay que decir chapó el reduccionismo. Un aplauso, porque han hecho cosas increíbles. Y ahora llegado a ese punto de ole, el reduccionismo, la pregunta es ¿pero tiene un límite al reduccionismo o puede llegar más allá? Y esa es la gran pregunta que estamos debatiendo. Y en el que yo creo que muchos físicos se posicionan en cuanto a que sí hay un final reduccionista. Es una cuestión de tiempo al final, de tiempo, de experimentación y de ir avanzando. Y hay otros que no. Pero es importante que en el mundo científico creo que hay demasiado sesgo hacia el que sí. O sea, si abres libros de física vas a encontrar sesgo hacia el que sí. ¿Partís un sesgo? Creo que sí, porque si no te cuento en toda la historia ya te están de alguna forma sesgando. Es un prejuicio que no se cuestiona, quizás. Se da por hecho. Un axioma intocable. Yo soy muy crítico con lo que se enseña en las escuelas y en la universidad. Porque estas cosas que estoy debatiendo con él y discutiendo no se hablan. O sea, se dan por hechas de que la parte de que al final se llegara a una conclusión matemática del inicio de todo se va a llegar. O sea, para las universidades de física hoy en día en España o no sé si en España o en otros sitios son así. Tienes una formación muy cientificista que es un insulto actual hacia la persona que tiene una mente muy científica en la cual uno sale de la facultad pensando que la matemática es todo y que todo lo que no se puede medir no existe. Y es un sesgo interesante que es una respuesta posible a la existencia de todo lo que hay en el universo pero que no es la única. Entonces, yo me posiciono como agnóstico al respecto. Es decir, me parece que el reduccionismo es una vía muy interesante pero el dogmatismo reduccionista me pone nervioso porque creo que es muy miope. Pero, en definitiva, es un debate abierto. O sea, yo creo que nadie se puede sentar en esta silla y decirte el universo responde a leyes matemáticas. Bueno, vamos a verlo. Cuando tú escuchas a científicos que dicen, porque muchos lo dicen, dicen esto, ¿qué piensas? ¿Crees que están sesgados? ¿Crees que en el fondo les da miedo que esto no pueda ser así? ¿Que han construido toda su vida bajo un modelo y que se les pueda hundir parte del modelo sería incluso algo malo para su propio ego? ¿Para ellos como seres humanos? ¿Crees que va por ahí? A mí me da pena. Me da pena. Me da pena por la propia ciencia. Porque yo cuando veo el espectro de personas de la sociedad, a mí me gusta mucho ser observador con la sociedad. Creo que es uno de los fallos del científico promedio que está un poco en su burbuja. Cuando uno observa, pongamos en un espectro al perfil social y te das cuenta de que sí, que hay un 20-30% que tiene un carácter muy afín a la ciencia. Tenemos un otro 10% que es una persona que nunca se va a acercar, que es terraplanista y que no quiere saber nada y chapó por ellos. Bueno, chapó. Darwin Socorro se encargará de... Hombre, chapó. Tampoco está primero de chapó, claro, terraplanista. No, pues he cambiado también con eso. Oye, de 0 a 100, de 0 a 100, ¿qué porcentaje le das de que la Tierra pueda ser plana? 0. Pero, ¿0 como...? 0. 0. 0. Ahí no hay duda. Ay, está brutal. Está... Claro. Porque además tengo un filósofo al lado que me va a decir... ¿0 o no 0? ¿El 0 absoluto? 0 como 0, 0, 0, 1. Pero has dicho eso, ¿eh? Sí. ¿Para ti? Yo diría algo similar, pero porque siempre cabe la posibilidad lógica de que vivamos en una simulación. Pero hablaremos después de la simulación. Sí, un sueño, un demonio. De que sea Matrix y que... No, no, hablaremos como parece muy interesante y si estuviéramos como darnos cuenta, ¿no? Pero hablaremos... Tengo que terminar el argumento. Sí, no, no, claro, claro. 30% que son muy afines, 10% que ni se acercarían ni locos. Y hay un 60% de la gente que está con más o menos afinidad hacia la ciencia, honesta hacia el conocimiento, o sea, que realmente quiere saber, que ha pillado un poquito de aquí, un poquito de allá, hay algunos que pueden tener pensamiento un poquito más mágico, supersticioso, que pueden creer en que las hierbas, la cultura, esa cosa, que todo estupendo. O sea, hay muchas personas con pensamiento muy diverso y que tendrían un acercamiento a la ciencia muy positivo porque quieren encontrar respuestas, pero cuando encuentran posiciones muy firmes y muy agresivas... Muy en contra de lo que ellos experimentan en su propia vida, me parece. Es muy dañino para la propia ciencia. Me da pena no por el científico porque me vibra muy bien y cada uno con sus pensamientos. O sea, no creo que tenga una posición yo pues intelectual como para darme pena a otra persona, no es eso. Me da pena la ciencia como actividad humana. Te da miedo que acabe cayendo en un dogma. Sí, que acaba perdiendo ese 60% de la población que tiene ganas de saber y de aprender pero que ante una persona que le dice la ciencia es la auténtica verdad y no hay nada más, esa persona diga pues estoy entrando en una secta, ¿sabes? ¿Esto qué carajo es? Me da miedo que los mensajes demasiado agresivos y soberbios de la ciencia que a veces tiene, no siempre, pero en algunos casos puede tener, expanden a un porcentaje muy interesante de personas que no solamente puedan aprender y disfrutar de la ciencia sino que tengan mucho que aportar. Hablar mucho de diversidad, de inclusión, género, raza, no sé qué. Richard Dawkins que es una persona por ejemplo un ateo extremo que no acepta ningún tipo de, vamos a decir, de opción que no sea el ateísmo total. Eso, por ejemplo, esa actitud es perjudicial para la ciencia. En ciertos ámbitos, yo sé que el combate en un ámbito anglosajón que es muy agresivo en el otro lado. Muy fundamentalista. Sí, pero yo también pienso lo mismo porque es verdad que él viene... Un filósofo, un filósofo y luego te hago un preview, pero luego andaremos claramente. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo quisiera ser. Vale. No, es interesante saber que también lo que uno cree porque hay un momento al final de que tenemos que entender que vamos a entrar en creencias porque tú no vas a poder demostrarme sí o sí, ¿no? Bueno, claro, es que ¿qué significa demostrar? Si demostrar científicamente sería mostrarlo y poner un grupo de control y que no se puede hacer, entonces... No, eso no. Claro, pero yo sí que diría que hay argumentos interesantes que apuntan en esa dirección. Y me los dirás, ¿eh? Bueno, te puedo decir algo. Y que hay otro tipo de demostraciones, ¿no? Más internas, más personales. Sí, bueno, yo me siento más en lo filosófico. Sí, cerrar un poco lo que tú decías de Dawkins, o sea, que es verdad que él está en un ambiente muy... O sea, que él pelea mucho contra el fundamentalismo religioso que él ha bebido, pero es verdad que con esa actitud tan de... O sea, que en el fondo le está dando la razón al fundamentalista, pero dándole la vuelta porque el fundamentalista dice la ciencia es incompatible con la fe, por tanto me quedo con la fe. Y él dice, no, la ciencia es incompatible con la fe, por tanto me quedo con la ciencia. Pero entonces, lo que estás haciendo es forzando a toda la gente que está en medio que no... O sea, toda la gente religiosa, por ejemplo, que no tiene a priori ningún enemista contra la ciencia y que le gustaría aprender, pero todas estas figuras científicas les están diciendo, no, es que mi ciencia va en contra de tus creencias más profundas. Entonces, toda esa gente que a lo mejor entraría a estudiar ciencia la empujas fuera por ese miedo a que si yo me pongo a estudiar ciencia voy a perder mis convicciones personales. Ya no solo eso, o sea, de repente dices, no, de ciencia solo puede ser a todos los del Madrid, pues te pierdas a todos los del Barça. Ya no solo eso. No, el Barça es la ciencia, ¿eh? El Madrid es fe. Después de la Champions del año pasado, después de la Champions del año pasado, me dices que eso no es fe, eso es Dios que vino y os tocó con una varita. Hice un vídeo al respecto, lo pueden ver en mi canal, me deja sentado la idea. No, pero decía que no solo eso, sino asusta, yo creo que asusta. Yo creo que entrar a una iglesia y que te encuentres a un cura diciendo que somos todos pecadores y que vamos a ir todos en infierno y cura tu culpa y esas cosas que puedes ver en ciertas iglesias, asusta. Y hace que yo no vuelva a una iglesia. Claro. Pues si entras a una universidad y te encuentras un tipo que dice, porque la ciencia es la verdad y todo lo que encuentra la ciencia es indiscutible. Hay como paralelismos, ¿no? Entre un fanatismo y otro fanatismo. Ya te digo, son casos particulares que pueden ser muy extremos, pero sí se huele a eso y yo lo olí en la facultad. Entonces, sin llegar a ese extremo que acabo de decir, es verdad que se respira en un ambiente de totalitarismo intelectual y creo que hace mucho daño a la ciencia porque hay mucha gente bien intencionada que no tiene esa cultura que va allí y dice, vaya tufo. Como si tú entras a una secta que ves cosas raras y dices, bueno, no entro aquí. Y se pierde mucha diversidad de opinión que podría favorecer a la ciencia al final porque si no te terminas encerrando, pues eso, tenés un montón de gente con los mismos presupuestos filosóficos no cuestionados y que no se los van a cuestionar haciendo ciencia cuando a lo mejor si te cuestionas esos principios puedes seguir haciendo ciencia pero interpretándola de una manera diferente y a lo mejor que es más acorde con la ciencia de la realidad. La ciencia es duda, es ganas de saber más. Sé que es casi imposible que me respondas pero a súper grosso modo. Entonces fue una pregunta si no voy a responder. No. No, te veo la cara de maldad. No. ¿Me quieres cancelar? No. Así es cancelado. A día de hoy. Dime. A día de hoy. Sí. ¿Qué porcentaje explica la ciencia del mundo? ¿Quién era que decía Descartes? Creo que decía daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco. Yo diría daría todo lo que sé por una millonésima de lo que desconozco. O sea que estamos a un porcentaje bajísimo para entender el universo, el mundo, la realidad. La ciencia también es una de mis citas. La voy a parafrasear porque no dijo exactamente así. Pero la ciencia explica todo menos lo que hace que la vida merezca la pena. No lo dijo exactamente así. Esta la puede poner como Cuota Santaolalla. ¿Hasta aquí 50 años? Pero es verdad. Tiene un libro que Mente y Cerebro que dice la ciencia te explica la redacción electromagnética de no sé qué. Te explica que si la química no sé qué genera no sé cuánto. Te explica millones de cosas. Pero la sensación de soledad, el miedo, el frío... El llorar viendo una película. El rojo. Hay una paradoja que hablaremos después de Mary. La habitación de Mary. Sí. Bueno, cuenta tú la situación. La cuento. Sí, por favor. Ahora me sabe mal porque no me acuerdo de quién es. ¿Tú te acuerdas de quién es? No. No, vale. Nacho. ¿De Nacho es? Ah, muy buena. La busco, la busco. Es un experimento mental. Ah, John Serle, me parece. ¿John Cena? No, John Cena. Molaría, ¿eh? Que nos siguen en Twitter, ¿no? Sí, a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Es el cuarto de Mary? Sí. Frank Jackson. Frank Jackson, vale, perfecto. Pues él es un experimento mental donde lo que plantea es, tienes a Mary encerrada en una habitación en la que solo ve en blanco y negro y ella se propone aprender realmente, o sea, llegar a ser omnisciente de literalmente todos los hechos y datos físicos, todo lo que sucede en el cerebro cuando la gente experimenta el color rojo, ¿sí? y entonces llega a aprenderlo literalmente todo, sabe exactamente qué neuronas se conectan con cuáles, cuál es la energía que se transmite, la masa, da igual. A nivel biologista 100%. O sea, aprende todos los hechos físicos que están involucrados en la experiencia del rojo y ahora la pregunta es, vale, una vez ella ya lo sabe todo desde esa perspectiva, sale a la calle y ve una manzana y la pregunta es, ¿aprende algo nuevo con esa experiencia? Y claro, si la respuesta es que sí significa que en la experiencia del rojo no se puede explicar plenamente, la experiencia de ver el rojo, no se puede explicar plenamente, exclusivamente, con los hechos físicos que ella ya sabía. Porque si todo ello ya lo sabía y no obstante ha aprendido algo nuevo que es el cómo se ve realmente el rojo, entonces es que no se puede realmente comparar una cosa con la otra. Pero estos son los qualia, la percepción. Exacto, los qualia. Que la ciencia no llega a eso. La ciencia te dice que es una relación electromagnética como una onda que sube y baja, la ciencia te dice lo que es un bastón y un cono, que es el... El bióptico. Que el ojo como óptica, la transmisión de señales, el cerebro que lo recibe, pero la ciencia para ahí. En tu emoción, en tu sensación, no dice nada a la ciencia. Sí, se puede explicar por una serie de neurotransmisores que cuando... Pero no, tampoco. No, claro, no hay una explicación. A día de hoy el cerebro es uno de los grandes misterios. O sea, el universo es un misterio, pero el cerebro también, ¿eh? Sí. El cerebro es un misterio a nivel del universo. No entendemos cómo funciona, por qué muchas cosas pasan como pasan. Es un misterio, sin descubrir. Pero, o sea, lo que, digamos, parece es que son dos tipos de hechos como completamente distintos, ¿no? Porque estamos hablando por un lado de hechos objetivos, accesibles por todos nosotros, como la energía que se transmite entre neuronas, el número de neuronas, su masa, lo que sea, cómo están conectadas y tal. Y luego, un hecho completamente subjetivo que es el acceso privado que tiene cada persona a la experiencia de ver el rojo, ¿no? Y eso es al final lo que se llama el hard problem de la conciencia, no el problema duro. No porque se nos ponga... ¿Vale, Javier? No porque tal... Me acabo de sorprender mucho. ¿Cómo se nota que le pone cachondo hablar de su filosofía? Es que se nos pone realmente dura una peli por los filósofos. Él está en rollo. Bueno, es que por favor, o sea, más, más. Fíjate qué duro es este problema que hay filósofos, los llamamos los eliminativistas, que lo que defienden es que la conciencia no existe. Que la experiencia de rojo, que nadie, en realidad, nadie experimenta el rojo. Porque ellos dicen, es que es realmente tan imposible de explicar. En referencia, es lo que decíamos antes, ellos parten del prejuicio de todo es físico. Y ven que la experiencia subjetiva de rojo no se puede explicar de ningún modo a partir de algo físico o en términos físicos. Por tanto, la conclusión que sacan en lugar de, pues a lo mejor es que no todo es físico, la conclusión que sacan es que esto es falso y es una ilusión. Vale, os voy a poner un ejemplo práctico de algo que pasó aquí. Aquí vino uno de los mejores neurociujanos del mundo a día de hoy, que él opera cerebros... Canario. Sí, señor. Sí, señor. Jesús Martín Fernández. ¿Vale? Entonces él, él y su maestro operan los cerebros con la persona despierta. Entonces van dando pequeños calambres, ¿no? Electroshocks muy pequeñitos, muy pequeñitos a diferentes regiones del cerebro para ver reacciones. Y él explicó cosas como que, por ejemplo, dando algún toque a una parte concreta del cerebro conseguían lloros inconsolables, ataques de risa y le preguntaban al paciente ¿por qué lloras? No lo sé. Y lloraban, ¿no? O incluso alguno que tuvo un viaje astral que llegó a verse desde arriba. ¿Cómo explicarías esto si no es una reacción puramente electroquímica? No, no, no. Que hay correlación o incluso causalidad de que tú puedes provocar una experiencia subjetiva toqueteando el cerebro. Eso está clarísimo. Hablamos de algo físico. Claro. Pero la cuestión es si esa experiencia de alegría o de risa o de ver el rojo es simplemente neuronas. Claro. Y eso es lo que parece que no puede ser. Y también con el pensamiento. Si tú lo piensas como que el pensamiento tiene unas características que no las va a tener el cerebro y el cerebro tiene unas características que no las va a tener un pensamiento. Por ejemplo, yo puedo pensar estoy hablando con Jordi Wilde y este pensamiento se correlaciona con un cierto estado cerebral y el pensamiento es verdad pero el estado cerebral no es ni verdadero ni falso. El estado cerebral tiene un cierto peso porque sus neuronas tienen masa pero mi pensamiento de estoy hablando con Jordi Wilde no pesa nada. Tereo. Entonces, ahí ya tienes en plan se ha roto la identidad. No pueden ser las dos cosas idénticas. ¿Para ti no pueden ser idénticas? Me voy. Se acabó. ¿Para ti no pueden ser idénticas? Porque hay gente que dirá no, simplemente mira esto es algo que aún no podemos explicar porque no hemos llegado a explicarlo pero esto es tan fácil como corriente eléctrica por un sitio y no por otro y da una sensación personal de X o Y. ¿Crees que es así? ¿Crees que hay algo más? Lo que quiero decir es que eso podría identificar correlaciones ¿Sabes? Correlaciones entre ciertos estados cerebrales y ciertos estados de la conciencia. Pero para ti hay una separación. Pero esa correlación no implica una identidad. Para ti no hay una identidad. Porque las dos cosas tienen propiedades distintas. Yo me declaro agnóstico al respecto también simplemente porque entendiendo lo que dice Enric y sabiendo que quedan muchas cosas por descubrir el cerebro y tantas aún por explorar y más desde la física y ya subiendo la escala química a nivel biológico. O sea, hay tantos agujeros que ahora mismo no sé a dónde agarrarme. Literalmente me preguntabas qué porcentaje te digo que muy poco lo que sabemos y eso hace que ese tipo de cuestiones estén tan abiertas y sea tan difícil poner el límite de esto sí, esto no. Pero la situación actual es que la ciencia ha sido capaz de explicar muchísimas cosas y en ese sentido hay mucha fe en que la ciencia es mucha fe. Sí, sí. Bueno, en ese sentido es una cierta confianza hacia el poder de la ciencia que está bien porque hay que confiar en el poder de la ciencia. Lo que yo me planteo es si realmente o sea, si el hecho de que ha podido explicar todas estas cosas implica que va a poder explicar absolutamente todas incluso las que todavía no ha explicado. Claro. Yo respondiéndote yo soy físico duro o sea, yo he llegado a ser muy cientificista y muy fisicalista mucho, mucho, mucho. Eso parece ya de abogados ya, parece que estemos hablando de un juicio fisicalista. Sí, bueno, fisicalista es el que piensa que todo se puede explicar desde la física. Pues yo estaba ahí y ahora mismo encuentro la situación en la que evidentemente, bueno, estoy estudiando filosofía y humanidades ahora. ¿Y por qué te has abierto? ¿Hubo algo que, alguna conversación, algo que te hiciera pasar de ser lo que tú estás criticando? Sí, solo existe la física y la ciencia a... Vamos a hablar. Primero que tengo una amiga le saludo a Rosita con la que tiene muchos debates al respecto y lo cierto es que cuando uno se pone a leer un poquito creo que esta posición científica se caga en 2000 años de historia de la humanidad en el sentido de que la física acaba de llegar como actividad humana seria no tiene más de 2-3 siglos de historia sin embargo el ser humano como ser consciente que intenta responder a preguntas sobre el universo lleva 3.000, 4.000 años mirando al cielo y preguntándose entonces esa postura que yo estoy la que he estudiado y la que me he aferrado siempre es una postura que es muy reciente que está muy interesante pero que también es susceptible de crítica entonces lo que he visto es críticas desde fuera he indagado en las críticas y quiero entenderlas o sea yo sigo con mi corazón muy fisicalista digamos porque es donde me he criado y donde me aferro porque es lo que me da seguridad pero poco a poco estoy intentando entender o sea yo estoy en una posición de apertura de intentar entender cosas desde fuera pero sigo obviamente con una naturaleza muy pegada al mundo físico y naturalista porque ha sido muy exitoso porque ha funcionado muy bien es el que yo he mamado y el que me da pues mucha exposición a la hora de entender ese tipo de preguntas pero la realidad es que cuando uno sale de su burbuja física se encuentra un mundo inmenso y es el que estoy explorando es muy grande o sea creo que no nos damos cuenta cuando estudiamos física hasta qué punto estamos en una burbuja y esa es una parte muy interesante de darse cuenta y mi estudio de esto simplemente por intentar ver qué ocurre fuera y entenderlo idealismo ¿qué opinas del idealismo? el hecho de que la conciencia es fundamental que el mundo físico es simple apariencia es muy bonito pero tú crees que es así no a mí me parece una locura o sea yo lo veo hoy en día hay un filósofo que se llama Bernardo Kastrup que es el que más está y me parece un genio el tío realmente o sea lo escuchas hablar y te quedas bueno yo me quedo embelesado y él lo que está planteando es que bueno por cosas de la cuántica por el problema él dice el problema de la medida solo se puede resolver si dices que no todo es físico ¿no? porque si todo es físico todo se rige por bueno no sé si quieres hablar un poco del problema de la medida luego lo bueno pero él dice por el tema de la medida en la cuántica y por el problema de la conciencia en poco entraremos en cuántica vale se acerca ya adiós ahí me pongo duro yo sí nada y nos vamos todos ya adiós es que él dice es que la conclusión que hay que sacar es que lo físico es apariencia es apariencia y realmente la realidad es toda mental entonces toda toda mental todo mental no existe nada físico realmente no lo físico es cómo se nos aparece cómo se le aparece lo mental lo otro mental a una mente o sea cómo se aparece lo mental desde fuera y hay algo fuera hay algo fuera él dice una mente la mente de la naturaleza la mente de la naturaleza entonces él dice lo mental es lo fundamental porque dice es que es literalmente imposible explicar cómo surge la conciencia o cómo se puede explicar la conciencia en términos físicos por tanto le damos la vuelta a la tortilla no todo es físico sino que ahora todo es mental y lo físico es mera apariencia solamente casi parece una simulación de la naturaleza sí bueno me encanta que haya venido Enric porque saca temas súper locos bueno ya hemos hablado en este podcast del cerebro de Maxwell sí cómo podríamos no ser sino una especie de fluctuación de un universo plano y sin ningún tipo de estructura donde en esa fluctuación de repente se genera un cerebro que es el que crea toda la realidad es una opción a lo que dice él que proviene del hecho de que la antropía indica que es más lógico pensar que el mundo tiene alta entropía que baja y simplemente como el mundo es más probable que tenga alta entropía es más lógico que el mundo sea una creación espontánea de realidad pura de un cerebro y vuelta al caos contigo hablamos del cerebro de Boltzmann ¿no? sí 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 con Crespo esa es una posibilidad el mundo Matrix es otra posibilidad que seamos una especie de cerebro en una urna y la experiencia sea toda algún tipo de sensación externa que está creada de forma artificial veo que ya estamos hablando de la simulación la simulación es otra posibilidad pero quiero decir que en muchas posibilidades ¿tú no te deberías descartar que vivamos en una simulación? yo he llegado a coquetear con la sensación de que es lo más probable ¿ah sí? hombre eso tiene que ser muy loco eso son palabras mayores Polo Nacho así de grande hice un vídeo en mi canal Hasantolaya donde explico cinco razones por las que yo creo que estamos en la simulación pues va haznos las razones aquí no te vas al canal pon el vídeo no 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 quizás no me acuerdo de todas pero las grandes las básicas primero que el mundo parece que sigue unas reglas unas reglas que parece de computación de hecho parece que está computado se parece mucho a un código fuente de un informático en el mundo la cuantización del mundo parece una matrix o sea que el mundo sea cuántico el mundo cuántico significa que las cosas no son continuas sino que son discretas y ya no solo que la materia esté cuantizada la energía esté cuantizada es muy posible que el espacio y el tiempo estén cuantizados si el espacio y el tiempo están cuantizados literal es como vivir una matrix pero es más que el tiempo esté cuantizado parecen saltos de programación literal parece que estamos con una especie de rutina pero esto no es como una imagen muy antropomórfica de la propia idea del universo al final esto es algo que hemos creado nosotros y que estamos adaptando como la idea de universo a eso y de la existencia a algo muy humano que es programación que hemos inventado podría ser me gustaba que hayas tirado por ahí pero la realidad es que la cuántica es algo que ha costado mucho entender porque es precisamente anti-humano totalmente y bueno es que cuando entremos en cuántica claro entramos en la locura claro entonces quiero decir si es verdad que por programación parece que y de hecho que tú hablas de programación y esto es un concepto muy humano para explicar la propia existencia para explicar una existencia superior que sería este ente o lo que sea porque no se puede ni nombrar qué es te acepto la crítica pero vayamos un paso antes de decir yo programación te está diciendo que el mundo sigue con una especie de saltos en el que el tiempo no discurre de forma continua sino que parece que tac 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 sin usar programación que es una palabra que te ha saltado a ti eso si parece que el universo sigue una serie de rutina al menos otro punto que yo creo que es a favor del universo simulado es el hecho de que la vida parece que está muy gamificada la vida tiene sus objetivos fíjate los juegos cada vez imitan más la vida los juegos de fútbol imitan los juegos de fútbol los sims imitan la vida o sea parece que hay una que la vida efectivamente es un juego y luego el último factor que quería mencionar es las microtransacciones DLCs y los más quitándome el canal y ahí va exacto eso es una eso es una simulación no 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 ya sé que cuando se pone a ver qué es lo más fundamental del universo a lo largo de la historia se ha dicho no es la materia no es la energía pues ahora está con el tema desde la lografía cuántica y el universo holográfico y bueno hay un gran científico que ya viene muchísimo que para mí es uno de los grandes de la historia que no se conoce mucho se llama John Wheeler que si tienen mucho interés es un tipo excelente esa su biografía tengan ganas de vivir este John Wheeler decía que lo más fundamental es la información entonces si lo más fundamental es la información literal parece que vivimos en un programa ordenador ¿qué es un universo holográfico? el universo holográfico viene de que cuando se estudia el agujero negro se intenta entender la paradoja de la información según la mecánica cuántica y muchas teorías unitarias la información no se puede destruir y si la información no se puede destruir ¿qué pasa con un libro que entra en un agujero negro? claro estás destruyendo información sin embargo Hawking y otros científicos pero muy fuertemente Hawking entendió que el agujero negro no se come todo está la radiación de Hawking y descubrió que el agujero negro tiene entropía entropía es una unidad de información y esa unidad de información cuando se pusieron a investigar dónde se encontraba el agujero negro vieron que era la superficie del agujero negro dijeron wow qué loco porque un mundo tridimensional guarda esa información en un espacio bidimensional desde ahí proviene ese concepto de holografía en la que hay dimensiones superiores que tienen su reflejo en dimensiones inferiores pero a través de la teoría de cuerdas y también en la conjetura de Maldacena se conjetura se establece que quizás el universo no es más que una especie de proyección de un universo más dimensiones y uno de menos y entonces vivimos una especie de holograma que sería nuestra vida pero todo esto venía que el concepto fundamental de todo esto es la información y eso huele mucho informático ¿tú crees que podemos vivir en una simulación? yo no lo descarto desde un punto de vista lógico exclusivamente pero a mí me parecería muy loco ¿pero qué te ha parecido? no, no, no me ha convencido 100% no, de hecho yo a partir de ahora afirmo no, no, yo afirmo ya una simulación pero ¿cuántas vidas? ¿cuántas vidas hay? oye, ¿puede matar a alguien? bueno, que vean en otro podcast verán que sí pueden pero no le deberían exacto sí, es decir que hay un filósofo que en Cambridge hizo un paper muy interesante que la última línea del paper es según esto hay un 50% de que vivamos en una simulación un 50% hostia su razonamiento es el siguiente es dada tres axiomas o tres puntos de partida la conclusión lógica de estos tres puntos de partida es que vivimos la solución estos tres puntos de partida es el universo es computable es decir se puede se puede transformar el universo a un código eso que decíamos antes de que se puede crear una ley matemática que responda a todo lo que ocurre en el universo uno el segundo que se pueda crear conciencia en un ordenador es decir que seamos capaces de a través de estas leyes crear un ser que sea consciente de sí mismo y la tercera es que se quiera hacer la voluntad porque luego puedes tener todos esos mecanismos y no querer dadas estas tres dice si sean las tres el 50% es que estemos en una simulación ¿por qué? dice el tipo si una civilización crea no sé si has visto Rick and Morty que el capítulo que hay gente que se simula a sí mismo pues es el mismo árbol de realidad si un ser crea una simulación esa simulación va a crear simulaciones y se va a sentir tentado hacerlo lo va a hacer también 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 al final lo que tienes es un árbol de simulaciones donde solo hay uno que es real que es más probable que sea el real o que sea el simulado entonces él dice si se dan estos tres primeros proposiciones lo más seguro es que vivamos en una simulación claro quizás la pregunta de aquí ya la pregunta quizás sería si realmente el universo se podría computar claro que hay tantos elementos que no conocemos del universo como para decir no y encima ahora lo voy a computar código apuntad código v3 print hello world yo discutiría más el segundo punto el de poder generar conciencia como lo decía si somos capaces de crear conciencia de forma artificial yo solo discutiría o sea que tú con las ideas vas a tener mucho que decir yo no veo que eso sea o sea veo dos cosas pero aún no pero ya veo que va a haber debate aquí además también hay otro experimento mental que es muy chulo aquí me parece genial estos tres principios son muy discutibles realmente y muy lejos de la realidad actual los tres o sea que no a ver aquí estamos hablando de temas que estamos ilimitados mentalmente para poder hablar o sea nadie aquí no vamos a solucionar el universo como empezó por ejemplo incluso en el cerebro de Boltzmann y es cerebro que es ¿no? y había algo antes no llegaremos a esta conclusión a mí hombre la idea de una simulación absoluta tienes buen skin hay que decir que pinó es la mejor skin del juego hombre sí y a ver que a mí la simulación me ha ido de puta madre va ganando muchos coines yo ya no me he pasado el juego yo ya estoy ahora en el endgame te lo concedo estoy en el endgame te lo concedo bueno mira vamos a entrar a la cuántica ¿vale? hemos empezado un poco con el determinismo y es muy complicado ¿no? porque hablar de determinismo es decir que hay un camino ya preestablecido y nosotros somos simples comparsas incluso a nivel de ego es duro es casi va contra todo lo que creemos que tenemos libertad para hacer cualquier cosa hablar moverme mover un milímetro da igual la cuántica función de onda por ejemplo la cuántica que aquí hemos hablado varias veces está como desafiando muchos conceptos que teníamos preestablecidos ¿verdad? Javi o sea estamos hablando de probabilidades de que pueden haber varias cosas en el mismo tiempo que luego hablaremos de Everett del tema de que cada una de esas probabilidades puede ser un propio universo ¿no? va por ahí la idea ¿verdad? dices que la función de onda sí que es determinista ¿por qué? o sea la cuántica la cuántica en diez segundos venga en diez segundos no la cuántica sí lo que llega a la gente a la cuántica es que son probabilidades y que la propia observación incluso manipula resultados etcétera pero la función de onda la base es determinista ¿cómo es posible? entonces que la conclusión no lo sea vale cinco minutos no nos cierren el canal voy a explicar un poquito porque hay típica cosas muy complejas tengo un vídeo en mi canal mira tío te voy a poner un banner pongo un banner cada vez que hable cuando empiezas a mirar mi canal señor spam y he estado en tu canal que vayan a ver el vídeo que estoy en tu canal que es muy chulo he hecho sí y no ver también de astronomía y con el VAR acaba sí nueve de diez que te sorprendió con agujero negro de Kerr me quería sorprender venga hombre a otro a otro con este cuento tenía dos tés uno fácil otro difícil y yo puto Jordi de mierda bueno lo que decía primero la cuántica la cuántica surge en los principios del siglo XX como una especie de reacción a una estrategia para entender la materia cuando se llegó al átomo se dijo bueno esto parece un sistema solar que bien porque tenemos ya las ecuaciones del sistema solar las copiamos ajá hola Kepler te cojo las ecuaciones las copio tachán no funcionan entonces no es un sistema solar ¿qué será? se pueden investigar en el átomo encuentran unas leyes que no tienen nada que ver con Newton entonces dicen bueno pues tomamos toda la mecánica de los 300 años la tiramos a la basura y creamos una nueva o sea nueva mecánica es la mecánica cuántica la mecánica cuántica por lo tanto establece nuevas reglas y creo que el punto crucial para entender la locura de la mecánica cuántica es que los entes fundamentales del cosmos dejan de ser partículas y empiezan a ser ondas y la onda ya te desparrama todo porque mientras que una partícula una pelota está aquí vaya allá una onda que es una ola tú por ejemplo vas al mar a Canarias desnudo perdona perdona si no no voy a la playa tú que eres de esos que va con bañador yo no soy de un guarro me gusta estar desnudo en la naturaleza si no es un insulto tú sabes la onda que creo cuando entro en el agua eso es una onda cuántica también que ser humano hace que se pierda hasta el universo injusto lo que decía es que tú vas al mar y te preguntan ¿dónde está la ola? ¿dónde está la ola? lo que diría un filósofo es que no es la pregunta adecuada para la ola está usando una pregunta de pelota a ola entonces una cosa que es una ola cuántica es cambiar el tipo de preguntas que se tenían que hacer porque si son las preguntas que se corresponden a la mentalidad física de toda la historia pues ya no funcionan y esta ola es la función de onda entonces la función de onda es el elemento básico de la mecánica cuántica ¿qué ocurre? que tú no ves funciones de onda tú no experimentas funciones de onda como ser humano y tú quieres esto aquí esto no es una función de onda y tú ves y en el experimento no ves funciones de onda ves partículas entonces ¿qué ocurre? la mecánica cuántica tiene ahora el conflicto y la problemática de casar estas dos realidades la realidad matemática de la teoría con la realidad experimental del ser humano y eso es lo que no encaja y lo que genera conflicto entonces esta función de onda funciona de manera clásica es determinista funciona con una regla establecida sin no genera ningún tipo de conflicto es tan maravillosa de por sí ¿qué ocurre? que en el experimento tú nunca ves una función de onda de hecho no es medible y hay un positivista que te puede decir que no existe y te pueden entrar en debates infinitos sobre qué es entonces la función de onda pero si nos acogemos a lo que se ve en el experimento es que tú ves partículas y ves que hay reacción de una determinada manera y de forma muy puntual y cuando intentas casar esas dos cosas ahí te vienen las probabilidades y ahí te vienen todas las cosas que generan conflicto y te vienen todas las interpretaciones te viene el colapso de la función de onda te vienen los múltiples mundos de Hugh Cheverett o sea el problema viene cuando casas tantas cosas pero si vas a la raíz de la mecánica cuántica es clara es una función de onda que sigue patrones deterministas y si vas a cualquier despacho de cualquier físico te das cuenta de que no tiene ningún problema porque vive ajeno a toda esa problemática que es una problemática de interpretación filosófica y lo que hace es aplicar las ecuaciones de forma estricta y obtiene los resultados que necesita tener cuando trabajaba en el CERN me metí en el despacho le ponía mi contraseña que no le voy a decir cuál es pero tú pones tu contraseña dile por favor no es cuántica depende que luego me roban los dineros aquí tienes aún en el CERN algo lo que debes tener ahí de todo menos dinero había muchas científicas hay cosas ¿había fiesta o no? hay fiesta ¿se lo pasan bien la gente? puedo contar cosas pero era la tertulia que tenías que sacar hay chicas guapas pasan cosas pasan cosas bueno vino una vez vino una ambulancia porque una se cuenta yo no he experimentado pero creo que esto es verdad que hicieron un un tampax on the rocks ¿sabes lo que es? no un tampax on the rocks es una práctica una práctica de estimulación alcohólica en la cual para que el alcohol suba más rápido en vez de metterlo por vía oral es por vía anal o vaginal mojando un tampax en whisky tú Nacho porque dices y luego hubo un accidente también no bueno pues hubo una situación o sea la gente que está definiendo el futuro de la ciencia en el cern se mete tampax en el culo para poner en contexto bueno he de decir que esto es algo muy 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 puntual pero había sarao había sarao lo que quiero decir es que bueno son gente normal y gente bueno viste también lo del lo del el hubo un un sacrificio humano en el cern ¿lo viste? ¿qué dices? no ¿qué dices? un vídeo que se hizo viral porque había dentro delanteras de la imagen de shiva en el cern que hay una imagen de shiva en el cern delante hicieron un sacrificio que mataba a una chica y tal y se hizo un escándalo Dross hizo vídeo se montó la marimorena y eso es verdad que mataron a una persona no eran unos estudiantes que hicieron eso fake para reírse de todo pero era también hecho y todo también que bueno ya te digo Dross hizo vídeo salieron todas las noticias recorrió el mundo las siete más perturbadoras los siete asesinatos más perturbadores del ser número siete pero quiero decir que son seres humanos y pasa pues cosas de todo son un poco raros me dijiste si son cuatro mil personas pues pasa de todo pero de cuatro mil tres mil seiscientas me dijiste que eran un poco personajes hay personajes hay personajes hay personajes y ahí pasan cosas como en todos los lados pero volviendo al tema sí bueno va que no tienen problemas los físicos cuando entrabas tú ahí en el ordenador ponías no cuando pones después de poner el pasco pones me da igual la interpretación de Copenhague o sea literalmente disocias la parte matemática de la parte interpretación del mundo tridimensional macroscópico lo que quiero decir es que la parte matemática está súper clara el trabajo del físico está súper claro y el problema es cuando intentas elevar todo eso matemático práctico experimental a la realidad humana y ahí es donde entras en conflicto con otras áreas de realidad como la filosofía la religión la espiritualidad y es donde se crea el caos porque la física no tiene respuesta entonces y ahí surge el problema que hemos dicho de la estadística del colapso surgen a la hora de elevar esa parte matemática a nivel consciente humano práctico entonces los físicos tienen claro los físicos duros de que el mundo es determinista ya que la función de onda lo básico de momento es lo más básico que hemos encontrado en el universo es la parte más baja es la herramienta más básica del universo de momento que hemos encontrado porque a lo mejor hay otra cosa ¿se podría descartar que haya algo más pequeño más básico no se puede descartar pero de momento lo más básico digamos la base del universo es determinista sí, sí, sí la base es determinista lo tienes jodido ahora ya no, no, no porque al final el problema viene de sumar eso con el reduccionismo como tesis filosófica porque si tú en cambio por ejemplo hay otro movimiento en filosofía de la ciencia que se conoce como pluralismo científico que la idea es un antirreduccionismo y la idea es que bueno es que cada disciplina tiene su propio objeto y es un objeto irreductible a otras disciplinas entonces la física estudia su ámbito de la realidad pero luego hay otros niveles de la realidad que son irreductibles que son emergentes en un sentido fuerte que los filósofos se cagan en la física así en pocas palabras básicamente ¿no? ¿cómo me lo hago? claro quieres a un botánico con un físico con el paleontólogo y todo esto y un filósofo ahí en medio y decir que la física pues obviamente yendo a la pregunta de si tú eres determinista pues es verdad que a lo largo de la historia de la física el determinismo ha sido el gran fantasma que ha aparecido siempre en todas las teorías y está siempre ahí y es un fantasma porque obviamente choca con nuestra experiencia y siempre ha habido conflicto muchos científicos que han sido creyentes genera conflicto ¿eso qué implicaría? si descubrimos que el mundo es determinista es que absolutamente todo 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 la palabra que estoy hablando todo es una línea recta a mí me parece muy absurdo o sea que realmente que estas palabras que yo estoy diciendo que no me vas a dar de hostia no es verdad pero que no tenga yo ningún control para que la gente lo entienda esto es lo que significaría que hay una línea recta y estamos ahí metidos está lo que se llama el demonio de Laplace Laplace descubrió usando la mecánica newtoniana que dado las posiciones y velocidades de todas las partículas de un sistema con eso y las leyes de Newton puedes calcular donde va a estar cada partícula en cada momento ¿y no había fallo? no hay fallo no es que no había no hay si tú tomas cuatro partículas con cuatro velocidades y cuatro posiciones tú le das a las ecuaciones y vas a saber dónde está siempre va a repetir siempre no es que se va a repetir siempre vas a saber dónde está porque simplemente tienes que darle cuerda al reloj y sabes una parte de billar para mí es el ejemplo más claro tú golpeas la bola blanca en función de cómo golpeas con qué fuerza con qué dirección sabes hacia dónde va a ir y cada pelota va a seguir su ritmo entonces si el Big Bang es una partida de billar donde golpeas una pelota cada partícula va a seguir su rollo y que aparezca el ser humano es indiferente o sea si antes del ser humano no te preguntas por qué Júpiter gira alrededor del Sol porque ya está guiado por la estructura y las leyes y tal porque esa persona que está en Júpiter sí va a tener voluntad al principio en principio es lo mismo que un planeta un planeta puede decir ah no pues ya no giro no me da la gana girar no obedece no puedes es decir tomas en serio el determinismo laplaciano no hay llegó la cuántica la cuántica deja una ventana y mucha gente alega que la cuántica nos da posibilidades pero si vas de nuevo a ciertas interpretaciones de mecánica cuántica el elemento básico es la función de onda y si te lo tomas en serio de nuevo es determinista y es más la relatividad la relatividad establece que no hay una hora que también hablaremos del tiempo la relatividad establece que no hay una hora y si no hay una hora todo el tiempo es en sí mismo un bloque es a la vez entonces si el tiempo es una dimensión lo mismo que no hay una aquí yo no puedo decir no hay una hora no hay una hora y si no hay una aquí y una hora significa que todo el espacio-tiempo es un mismo bloque lo mismo que entiendo el mundo el espacio como un bloque el tiempo lo tengo que metir en ese bloque entonces toda la historia de la humanidad es el universo bloque que también hablaremos con más detalle pero básicamente para un tipo que se tome en serio la relatividad la vida está es una película que ya está hecha y lo mismo que DiCaprio no tiene posibilidad de no morir agarrado a la tabla por mil veces que vea la película sabe seguir muriendo porque había espacio ¿no? había espacio para él estamos de acuerdo ¿no? mira tío ahí podría haber puesto a todo el equipo de hoy a echar un partido de fútbol ahí a echar un partido de fútbol y fumar dos porros daba para eso o sea pero daba estamos de acuerdo ¿no? DiCaprio quiso morir que se lo diga pero a que no tiene opción no y él o sea ya no no diCaprio Jack Jack cree que tiene opción no Jack sí pero Jack intenta subir ¿no? por eso porque él cree que tiene opción o sea quiero decir o cualquier decisión dentro de la película si nos creemos que el personaje tiene vida el personaje siente que tiene elección ah bueno pero si lo vemos desde fuera con la película no tiene elección entonces el cambio de posición en cuanto a la observación nos da también un cambio de de propia de la existencia pero eso importaría porque si al final tú ya te estás haciendo estas preguntas que están preestablecidas y estamos siendo felices o infelices y estamos incluso preguntándonos ¿qué hacemos aquí? todo eso lo estamos haciendo independientemente de que esto esté preestablecido ¿no? entonces la importancia ¿dónde está? ¿es un tema de ego? ¿es un tema de que el ser humano no puede aceptar que no es libre? yo creo que sería un tema de racionalidad de que entonces literalmente todo o sea el hecho de que yo pensar las palabras que estoy diciendo las estoy diciendo porque quiero que las esté diciendo que quiero decirlas sería como absolutamente irracional a mí eso es que no me cabe en la cabeza es como romper con todo había una escuela filosófica que era determinista también no recuerdo si eran los no recuerdo quiénes eran los estoicos pero que bueno o sea sí era un determinismo de fuera pero de dentro eran muy pero aceptaban su destino ¿no? era como pero tú tenías esa libertad de yo acepto como tomártelo pero el destino está pasado o sea básicamente también es una especie de determinismo de alguna forma donde bueno pero aquí hay una diferencia básica que es lo que yo creo que él también está está diciendo que es lo triste que sería el hecho de que absolutamente todo, 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 todo no tenemos ningún tipo de capacidad de nada porque todo está hecho ya y de hecho si el universo es un bloque es que ni hay un paso del tiempo todo está pasando a la vez entonces te rompe la cabeza o sea desde el punto de vista de la misma ciencia o sea el científico no sería el que estaría haciendo él los experimentos eso ya estaría ahí entonces a mí es que eso me parece como muy absurdo ¿sabes? sí, genera conflicto pero una realidad que hemos visto a lo largo también de la historia de la ciencia es que muchas verdades han sido antiintuitivas o en contra de nuestra pero tan como lo que estamos planteando aquí la tierra se siente plana o sea realmente sale a la calle y dime que es redonda o sea cuesta convencer a un terraplanista porque realmente se siente que es plana se siente que el sol gira a la tierra que carajo se ve que como sale como o sea es un salto lo tendemos a despreciar o darle poca importancia pero en nuestros sentidos nos apuntan muchas veces a entender la realidad de una determinada manera y cuando usamos la razón nos apunta a otra yo no sería tan yo no sería tan duro con lo que dice la ciencia teniendo en cuenta que nos ha demostrado que muchas veces yendo en contra la intuición ha tenido razón claro pero eso tiene una implicación muy dura bueno yo lo que me planteo es si o sea estoy de acuerdo con lo que tú has dicho pero yo lo que me planteo es si a lo mejor no hay cosas que nosotros aprendemos en nuestra propia experiencia que son irrenunciables por ejemplo me imagino o sea supongamos que ahora los científicos descubren la teoría del todo ¿vale? y se ponen hay más o menos un consenso acerca de la interpretación correcta de esa teoría y eso sumado a una especie de reduccionismo científico tiene la conclusión ineludible que los padres de Jordi no le quieren o sea tú eso lo aceptarías o sea lo verías como me costaría mucho claro y eso eso como lo digáis otra vez habrá problemas no no habrá hostias pero ya claro papá yo pero eso pero eso ¿por qué? siempre sabe quién es y me pregunta mucho por ti pero eso porque en tu experiencia aprendes cosas conoces cosas y una de esas cosas que conoces es que tus padres efectivamente te quieren y te va a dar igual lo que venga luego una persona a decirte no mira porque yo tengo esta teoría que si le sumas el reduccionismo el amor desaparece que triste eso ¿no? la estimación el amor el aprender pero el reduccionismo tiras allá o sea si todo en toda situación humana es en última instancia reducible a un conjunto de ecuaciones pues el amor podría ser reducible a una ecuación y decir cuánto cuánto te ama tu padre tienes dos opciones siempre o sea siempre son las dos opciones tienes en plan a ver ¿cuál de las dos cosas abandonas? abandonas lo que tu experiencia más básica te está diciendo que efectivamente yo amo a mis padres y mis padres me aman a mí o abandono la conclusión que se sigue de esta idea filosófica que es el reduccionismo ¿no? entonces siempre tienes esas dos opciones claro puedes hacer una cosa o la otra pero yo lo que me planteo es si no habrá cosas entre ellas yo creo que es la libertad la experiencia del fluir del tiempo que luego hablaremos que es que son irrenunciables de la experiencia que nosotros tenemos del mundo porque al final también o sea la ciencia se basa también en que en que en un cierto en una cierta base precientífica que es lo que conocemos ya del mundo antes de ponernos a hacer ciencia ¿no? o sea el científico sabe que él está en control de su cuerpo y que es él el que escribe un paper el que hace un experimento el que dice tal el que va a decidir si va a contar la verdad sobre los resultados o si o si los va a manipular y tal ¿no? entonces yo creo que eso eso nunca claro tú sabes que nunca ha habido esto en la ciencia nunca los papers son dios esto es así es como tiene que ser claro no pero es verdad que que no es una situación sencilla porque es verdad que que la ciencia dice algo tu intuición y tu experiencia humana dice otra y realmente ahora mismo en la posición científica hay algo que se llama compatibilismo que es una posición que está muy celebrada porque al final lo que dice es mi ciencia me dice algo mi mi ser humano me dice otra cosa y simplemente son áreas diferentes de de comprensión de la realidad y que son compatibles es lo que decía que importa que tú sea ya esté todo hecho al final ¿cómo lo vives tú? a mí me da si realmente aunque haya todo un camino establecido si yo lo estoy viviendo pero ya lo estoy viviendo de hecho ya no forma parte ni de mi control todo esto tiene muchas implicaciones a nivel evidentemente a nivel que bueno que no serían implicaciones porque todo estaría escrito ya también claro es que ese es el punto que al final incluso la misma pregunta de pero ¿para qué más me das? y todo o sea lo que importa es como yo lo viva pero es que como tú lo vivas ya está escrito también todo y que tú te hagas esta pregunta también todo es como no sé a mí me parece muy irracional es duro causalidad para terminar con lo cuántica causalidad en la física cuántica ¿es la naturaleza fundamentalmente indeterminada? wow es una de esas cosas que además tengo muchas ganas de escuchar Enric porque muchos filósofos Hume creo que en esta le han dado mucha caña a la causalidad y no la he entendido del todo o sea realmente creo que hay una relación entre causalidad y libertad ¿no? en el cierto sentido y en la ciencia actualmente la causalidad es como uno de los grandes principios básicos la causalidad y la localidad quiere decir que toda causa produce un efecto o sea que hay una relación causa-efecto entre cualquier suceso de un universo y la otra es la localidad pues que nada puede ocurrir digamos a distancia ¿cómo entenderíamos entonces por ejemplo las superposiciones del gato de Schrödinger de la teoría? ¿cómo se entienden? ¿cómo las entenderías tú? ¿cómo las entiendes? mal aquí habéis venido a sufrir o sea aquí no venimos a sí de todas formas ahora responde la causalidad causalidad y las superposiciones de no a ver los filósofos no hacemos una una no casamos los conceptos de causalidad y determinismo entonces a nosotros el hecho de que la naturaleza pueda ser en niveles indeterministas eso no nos no nos lleva a pensar que ahí no hay causalidad sino que es otro tipo de causalidad diferente o sea al final lo definitorio de la causalidad es la relación de dependencia entre causa y efecto entonces pero claro esa dependencia puede ser determinista en el sentido de que si tú tienes la causa vas a tener necesariamente el efecto o puede ser indeterminista en el sentido de que si tú tienes la causa hay cierta probabilidad de que tengas el efecto o de que no lo tengas pero si tienes el efecto ese efecto va a estar con una relación de dependencia a la causa en el sentido de que si la causa no hubiera estado ahí no tendrías el efecto entonces en ese sentido yo suelo intentar distinguir las dos cosas o sea que puedes tener causalidad determinista pero también causalidad indeterminista ¿cómo entenderías tú desde el punto de vista filosófico cosas como las superposiciones cuánticas gato Schrödinger que todos lo habéis escuchado es más simple para entender ¿no? ese gato que está vivo y muerto a la vez sí en filosofía tenemos un principio que se llama el principio no contradicción entonces lo que dice es que tú no puedes tener o sea que una cosa no puede ser una cosa y la contradictoria al mismo tiempo y simultáneamente y en el mismo sentido perdón o sea este vaso no puede ser blanco y no blanco en el mismo sentido es decir por ejemplo todo simultáneamente o que no puede estar y no estar no puede existir y no existir simultáneamente y en el mismo sentido de la palabra y a mí eso me parece un principio de la lógica completamente irrenunciable porque al final si tú no sé si alguna vez habéis jugado a adivinar un objeto por medio de preguntas ¿no? pero pensad el veo veo ¿no? sí por ejemplo el veo veo ¿qué ves? pues es de este color vale pero o sea pensad cómo reaccionaríais si la persona con la que jugáis pues os dice le preguntáis el color y os dice es rojo y no es rojo le dice es la forma es circular y no es circular la consistencia es líquida y no es líquida pues hombre vaya mira de juego claro vaya mira porque no estás dando ninguna información entonces ese es el problema de la contradicción que la contradicción no da información porque todo lo que pones lo quitas simultáneamente ¿no? entonces a veces se ha dicho cuando yo hablo de estas cosas en el canal a veces me dicen el otro día mismo una persona me comentaba pero en la cuántica sí que un electrón existe y no existe simultáneamente en el mismo sentido y yo a ver no eso es depende de cómo interpretes tú ese estado de superposición ¿no? entonces porque al final también si estar en un estado de superposición es algo distinto de no estar en un estado de superposición también se está cumpliendo el principio porque estás no estás diciendo que está y no está en el estado de superposición simultáneamente sino que estás intentando decir algo concreto que quieres que dé una información del estado de la partícula ¿no? pero claro ahí ya depende de la interpretación que tengas de la superposición aquí un poco eso que tú decías que función de onda va por un lado pero la interpretación para real digamos es donde se complica la cosa ¿no? sí y creo que es muy importante tanto física como filosofía saber hacer las preguntas correctas pues si preguntas algo que no es acorde a cómo preguntar por una capital del mundo de otro país capital de Cataluña sí por ejemplo lo que quería decir un muñet del Vallès sí o mezclar categorías es lo que quiero decir al final lo que ocurre con la mecánica cuántica es que el elemento básico es una onda y ahí como dices todo el lío viene de decir que la materia es una onda ¿y por qué es un lío? porque para nosotros nuestra percepción y nuestro andamiaje cerebral está en torno a que las cosas son partículas y tendemos a hacer preguntas de partículas y cuando las explicamos esas preguntas de partículas la onda ya no funciona básicamente la superposición viene de que imagínate un electrón es una onda pues va hacia allá pues va como una onda como una ola toda la ola no es por preguntar dónde está porque la ola va a estar en todos los sitios a la vez el problema de la cuántica es que esa misma ola se aplica no solo a la posición se aplica a la energía pero se aplica a cosas como su color o sea todas las propiedades cuánticas tendrían esa ola pero al final cuando ocurren cosas como la que dice el de que está o no está es que seguramente está habiendo un abuso de lenguaje porque estás aplicando cuestiones de partículas a una onda y estás mezclando categorías que no deberían ser mezcladas a lo mejor lingüísticamente no tenemos palabra para referenciarnos a cosas así por ejemplo una de las soluciones a la locura cuántica es precisamente eso crear un nuevo lenguaje creo que además muchas filosofías orientales hablan de que el ser humano no tiene lenguaje para comprender la realidad y simplemente puede que sea lo que está pasando pero en cualquier caso la superposición cuántica proviene del hecho de que la materia se comporta de forma ondulatoria y este tipo de conflictos se rompen primero haciendo buenas preguntas por favor no pregunten cosas que no y lo segundo con la interpretación por ejemplo la interpretación de los múltiples mundos donde es cada cada realización de esa onda da lugar a un nuevo universo ahí ya no hay principio de contradicción porque cada universo tiene su posibilidad de responder positiva o negativamente a su pregunta y ya rompe ese entonces creo que hay un número infinito de universos porque cada micro micro microsegundos y si existe el tiempo que también lo hablaremos tendría su propia su propia diferencia no su propia sus infinitas propias diferencias para aplicarlo con cuidado para que la gente que no esté tan puesto con la cuántica decimos que una una partícula es una onda cuando intentamos entender por qué luego cuando la medimos es una partícula el orgato que está vivo y muerto una de las soluciones es decir bueno el gato está vivo y muerto pero es imposible que esté vivo y muerto en nuestro universo bueno pero en dos universos no uno está vivo y el otro está muerto multiplicas el número de realidades en función de cuántas posibilidades hay y así te aseguras de que no hay principio de no contradicción así que la mecánica cuántica aunque tiene la superposición tiene muchos mecanismos para ser acorde a la filosofía y a este tipo de lógica que es básica uno de ellos es como decía no hacer las preguntas incorrectas y el segundo es bueno pues interpretaciones que sí son congruentes multiversos pero quieres decir algo no bueno lo único que quería decir es que al final nosotros siempre en la filosofía y en la ciencia cuando llegamos a una contradicción la conclusión que sacamos como han ignorado lo de multiversos no no ahora hablamos ahora hablamos multiversos porque ya voy pensando que te crees para todos que soy un perro viejo cabrón es como una partida ajedrez tú piensas cinco movimientos antes del del que viene ahora ¿no? sí no entonces lo que decía cuando llegamos a una contradicción la conclusión que sacamos siempre es que el lugar del que hemos partido está mal entonces realmente o sea que alguien diga que la cuántica puede ser una teoría contradictoria pues eso tendría que ser en plan pues es que la cuántica está mal está mal la premisa inicial porque hemos llegado a una contradicción eso lo hacemos con todo es decir y esto es muy importante que no hay nada categórico en ciencia o sea en física más que en ningún otro lado es decir la teoría cuántica es una teoría muy interesante muy divertida para quien le gusta que aplica y se ha visto que funcionan muchos casos pero puede ser rebatida algún día perfectamente evidentemente entonces no nos casemos con nada claro también la física clásica pensaba que era intocable llega a la cuántica y lo remueve todo y quién sabe si habrá una poscuántica después ya hemos más o menos insinuado el tema de los multiversos es decir iteraciones de infinitas casi porque a mí sí que me costaría pensar que solo hay un momento determinado que se crean diferenciaciones si hay algo infinito una cantidad infinita de universos el tema de Everett ves posible Javi a nivel físico que realmente que es algo también muy de ciencia ficción y a la gente ahora sí que está Marvel Time que existan de verdad multiversos y que en esta misma conversación se estén creando un número infinito de situaciones en las que estamos nosotros pero haciendo cosas mínimamente diferentes porque al final un multiverso podría ser que yo me he movido un milímetro hacia la derecha que no me he movido ya no hablamos de si digo o no digo estamos hablando de que hay una una infinidad de cosas que yo puedo o no hacer ¿crees posible esto? clip hombre si va a ser un clip los multiversos y que no sean dos no número infinito de clips yo sí creo en el multiverso sí creo que existe el multiverso ¿te parece posible y probable? más que posible voy a explicar un poquito el contexto para que entiendas esta respuesta pero básicamente el multiverso no es una teoría es una característica de una teoría como si digo yo deporte es de pelota pues es una característica de un deporte no es un deporte en sí mismo entonces en el multiverso aparecen muchas teorías aparecen teorías muy esotéricas como la inflación caótica eterna que es una teoría es una especie de plugin al Big Bang para adaptarlo a las observaciones en esa en esa inflación existirán múltiples universos en la teoría de cuerdas hay múltiples universos en la mecánica cuántica hay múltiples universos pero hay un multiverso en nuestra realidad y esto ya es muy difícil de de rebatir porque las observaciones apuntan que existe vimos un universo que se inició según la teoría del Big Bang hace 14.000 millones de años el universo y de repente pasa un ser humano que mira y observa su realidad lo primero que se da cuenta al ser humano una de las primeras cosas es que hay una cosa que se llama la velocidad de luz que viaja a 300.000 km por segundo y que limita nuestra área de comprensión del universo entonces tenemos un volumen de universo que se llama el volumen de Hubble que es el universo que el ser humano puede ver porque es el tiempo que tiene la luz de recorrer entonces tenemos una burbuja de luz que nos ha visto ¿eso significa que el universo acaba ahí? no esto es como un mapa Age of Empires la niebla si hemos tenido capacidad de recorrer esta parte del territorio pero el universo obviamente es más grande que eso ¿cuánto es más grande? pues las cosas apuntan a que el universo pueda ser infinito y si el universo es infinito significa que hay muchos volumen de Hubble el volumen de Hubble es un espacio de unos 100.000 millones de años luz de diámetro centrado en mí tú tienes otro volumen de Hubble y tú tienes otro está centrado en nosotros y tienes 100.000 millones pero un universo o una galaxia que esté a 100.000 años luz de aquí pues tendrá su otro volumen de Hubble en definitiva si el universo es infinito hay infinito volumen de Hubble ¿cuántas partículas hay en un volumen de Hubble? 10 al lado 80 es el número de partículas que hay en nuestro universo ¿de cuántas formas se pueden combinar 10 al lado 80 partículas dentro de nuestro universo? sí será 10 al lado 100 del lado 100 una cantidad gigantesca no sé Google Play sin una cosa súper loca pero hay infinitas eso quiere decir que de esas infinitas combinaciones de este número de partículas tiene que haber otra donde sea exactamente igual pero un poquito cambiado entonces si tomamos en serio que el universo es infinito tiene que haber o sea con nuestra teoría o sea no estoy hablando de teoría de la teoría de cuerda no, no, no con la actual Big Bang Newton con Newton y universo infinito tiene que haber otro Jordi que esté en otro universo pero con la camiseta al revés o sin camiseta ese es el que os gustaría estar y de hecho en otro universo estáis con una cara que no estamos los tres sin camiseta y Nacho siempre llevas todo el sexo Enric Enric quiero decir una cosa quiero mencionar algo que es muy importante en el primer podcast tú estabas salido que parecía eso que yo me he preocupado por ti muy gravemente pero en este En el primero Enric nos hemos cambiado es que a mí la filosofía tú tienes ahora mismo una calentura que me das mucho miedo Me la chupó La energía Y en este en este en este universo ¿no? multiverso Sí, pero sobre el tema de lo que decía antes es el poder del infinito y al respecto tengo un texto de precisamente Edgar Allan Poe que quería que me encanta Mira, antes lo he mencionado pues no sabía que había un que sacarías que sacarías aquí Lo mencionaste medio de broma pero bueno tiene un libro que se llama Me gusta mucho Alan Poe ¿Conoces el libro que se llama Ureca? Sí Lo escribió pues hace poco poco antes de morir cuando está en una fase así un poco Ya, existencialista y todo eso Pero el tipo no funcionó el libro y él sentía que era su obra maestra que estaba a la altura de los principios de Newton Bueno, tiene muchas intuiciones físicas muy interesantes anticipa el tema del Big Bang anticipa el tema de agujeros negros anticipa muchos conceptos de física resuelve una paradoja de Olbers que es una paradoja científica muy interesante pero tiene un párrafo sobre el infinito que a mí me encanta y lo voy a leer porque me parece muy bonito Bueno, a ver a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor ahora pasó al siguiente tema y hablamos de Madrid No eres determinista Qué broma Dale Infinito no es una expresión de una idea sino un esfuerzo hacia ella Representa un intento posible hacia una concepción imposible El hombre necesitaba un término para indicar la dirección de este esfuerzo la nube tras la cual se halla por siempre invisible el objeto de esa tentativa En fin se requerió una palabra por medio de la cual un hombre pudiera ponerse en relación de inmediato con otro hombre y con cierta tendencia del intelecto humano De esta exigencia surgió la palabra infinito lo cual lo representa pues sino el pensamiento de un pensamiento Fíjate que varias palabras importantes imposible que es una que llama la atención ¿no? El concepto de infinito como lo imposible Es imposible de comprender Yo no puedo entender el infinito Nadie lo puede entender No se abarca con el cerebro No puedo entender qué significa exactamente infinito porque incluso cuando pienso en infinito pienso en algo finito ¿no? Muy grande pero no puedo entender que es infinito ¿Cómo explicarías tú lo que estábamos hablando desde el punto de vista filosófico y desde tu propio punto de vista? Sí, a ver en filosofía tenemos un tipo muy loco que se llamaba David Lewis Un tío muy loco como si fuera uno ¿no? ¿verdad? Hay muchos pero este estaba especialmente estaba especialmente loco que él lo que defendió es una posición que se llama realismo modal modal es un término que hace referencia a las posibilidades a lo posible y realismo modal por tanto es que existen todas las posibilidades que todos todos los mundos posibles son reales lo que pasa es que no están instanciados en el nuestro nosotros solamente vivimos en uno pero hay efectivamente otro mundo en el que estamos los tres sin camiseta o solo Jordi sin camiseta y tal ¿no? y él decía es que esto lo necesitamos para fundamentar nuestro modo de hablar acerca de lo posible ¿no? porque nosotros decimos a ver por ejemplo yo cuando digo hay cebras cuando digo hay cebras esta proposición es verdad porque efectivamente existen las cebras y si no existieran las cebras no sería verdad ¿no? pero cuando digo Jordi Wilde podría haber hecho este episodio sin camiseta si no acepto que existe realmente un mundo en el que Jordi Wilde está haciendo este episodio sin camiseta no tengo nada que haga que esta proposición sea verdad pero aún así pensamos que es verdad porque es una posibilidad entonces él decía tenemos que aceptar la existencia de todos los mundos posibles ¿no? que loco y tú te cuadra con tu visión del mundo a mí me o sea yo no descarto lo que tú contabas de multiversos y tal a mí me parecería fascinante si existieran a mí me parece complicado sobre todo cuando metemos cosas del infinito que eso no termine teniendo consecuencias escépticas porque claro si hay infinitos universos y no hay ningún mecanismo que digamos que tenga una especie de sesgo hacia unos universos de un tipo concreto vamos a tener muchos con cerebros de Boltzmann alucinando que está teniendo una conversación con Jordi Wilde y Javier Santaolalla y eso a mí me parece muy problemático es decir que me parece muy súper interesante además que esto del multiverso ya lo hablan los griegos Anaximandro hablaba de infinitos mundos o sea me parece muy interesante como la física acaba siendo una regresión a las intuiciones pasadas y por eso que creo que me es una pena retomando lo anterior como hace se desprecia al conocimiento establecido a través de la lógica la razón incluso la revelación o el éxtasis cuando realmente ha demostrado tener intuiciones verdaderamente brillantes entonces qué pasada que podamos hablar del multiverso aquí en esta mesa hablando en términos científicos pero qué pasada que lo hablaban los griegos sin esas capacidades que tenemos actualmente lo que decíamos antes de que tenemos la sensación de que cada época posterior es mejor y yo no creo que sea así creo que hay épocas por ejemplo a nivel de pensamiento que con sus medios fueron muy superiores a la actual la propia Grecia el Egipto clásico incluso los aztecas con el tema de los astros el nivel que llegaron parece ciencia ficción pero no lo es con sus pequeños medios llegaron a una comprensión muy elevada del mundo que les rodeaba me encanta porque hay un meme que es un tipo diciendo me gustaría ir a hace dos mil años y así ser un maestro de todo lo que domino y la siguiente viñeta del meme es el tipo como Jesucristo hablando a gente y alguien pregunta ¿y qué es la electricidad? pues no sé creo que es verdad nos lo han dado todo hecho creo que es verdad que vivimos un mundo súper desarrollado evidentemente tanto que nos cuesta imaginar hasta qué punto fue sobresaliente las cosas que consiguieron la gente del pasado claro porque vivimos con muchos paradigmas ya establecidos muchos prejuicios muchas cosas que damos por hechas y nos cuesta imaginar hasta qué punto Newton que vivía en un mundo totalmente mágico y con muchas creencias supersticiosas y en un mundo completamente previo o sea totalmente anticientífico incluso pudo tener ese tipo de pensamientos entonces guau porque Galileo o incluso lo que damos hipócrates o ya la época griega es una barbaridad además luchaban a veces contra su contexto que eso ya es más duro aún y en un momento en el que no había como ahora mega laboratorios y imagínate tales de Mileto que está de repente así y de repente dice no pues yo creo que esto en vez de explicarlo por un mito y Dios y no sé qué menos se un rayo voy a explicarlo buscando una razón claro eso a nosotros nos parece hoy incluso natural pero era antinatural también tenía tenían y eso es verdad mucho más tiempo libre se está perdiendo pensar y eso es una realidad y eso es innegable cada vez la gente piensa menos sobre todo la gente más joven que está todo el día con algo que hacer antes no incluso en nuestra época pero ya imagínate edad media más antiguo había momentos en los que solo podías pensar y nada más ¿no? ahora no es que ahora no te permites pensar la gente no piensa casi es que estas preguntas surgen solo cuando te estás aburriendo claro si no te permites si no te lo permites nunca te las vas a hacer es que incluso la gente se duerme con el móvil ya mirando por lo tanto tu último momento de conciencia del día es algo que te están dando que no buscas tú te están dando entonces no hay hay poco pensamiento vas a perder views por esto la gente quitando la gente se va a ir a dormir sin Jordi Wilde pues hacerlo ojalá se pensara más si Jordi Wilde fuera menos mira que te digo ojalá ese contenido que te da pierdo hombre mira yo con este podcast si no me dan un premio en algún sitio que les den por el culo porque repártelo me la estoy jugando ¿eh? no ¿tú qué quieres ser el premio económico? ¿tú quieres ser? el Nobel es un millón de euros ¿eh? y en tanto ¿qué pasa aquí? se lo han ganado ojo no, no se lo han ganado eso que es un millón de euros eso es mucho dinero no, pero es verdad que que hay que fomentar el el pensamiento el pensamiento de todo tipo crítico y aburrirse no es malo a veces porque aburrirse te sales unas ideas brutales más ideas brutales uno que es rompecabezas el tiempo venga es que esto va tan contra la noción de nuestra existencia el tiempo no existe esto lo hablamos en tu primer podcast y ya rompió moldes el tiempo no existe Enric el tiempo es lineal cíclico algo completamente diferente a nivel filosófico ¿cómo entiendes tú el tiempo? porque tú ya hablaste y luego lo vas a hablar ahora porque mucha gente no lo habrá visto pero ya rompiste mucho o sea dejando el tiempo como un elemento más a jugar que para muchos es intocable yo no puedo entender la vida sin tiempo ¿cómo? ¿qué me hay pasado? no hay presente no hay futuro ¿cómo entiendes tú el tiempo? el paso del tiempo en filosofía distinguimos dos teorías y que les hemos puesto un nombre muy original a una le llamamos la teoría A y a la otra la teoría B amigos he traído a un casi doctor en filosofía ahí estamos la teoría A es la teoría dinámica del tiempo en que el devenir del tiempo es real solamente existe el presente el pasado existió pero ya no existe el futuro existirá pero no existe todavía es el intuitivo es el intuitivo nosotros vivimos inmersos pensando que esta es la teoría correcta acerca del tiempo y luego está la teoría estática del tiempo que es la teoría B en la que no no hay ningún momento del tiempo privilegiado pasado, presente y futuro existen en el mismo nivel ontológico como en bloque y el fluir del tiempo el devenir es una ilusión entonces no sé bueno él explicaba que hoy en día mucha gente piensa que la relatividad general da apoyo a esta segunda teoría entonces no sé si quieres volver a explicarlo sí, bueno la verdad es que a día de hoy si quieres poner nervios a un científico pregúntale qué es el tiempo porque es la gran pregunta para mí eso y qué es la materia son las dos grandes preguntas que al final miras cualquier misterio de la física y va a ser relacionado con la materia o con el tiempo porque son dos cosas que no se entienden del todo o sea, del todo no se entienden nada y ahí está la gran cuestión entonces lo que hay es aproximaciones por un lado está la aproximación de la relatividad que toma el tiempo como una dimensión vale, este universo tú crees que tiene tres o cuatro dimensiones claro, no es lo que yo crea las ecuaciones dicen que son cuatro cuatro o sea, el tiempo como una dimensión más sí esto viene de la relatividad de Einstein que observa que para tener los postulados él hace dos postulados de la relatividad para que estos dos postulados se cumplan el tiempo no puede ser algo fijo Newton metió una muy interesante intuición en la física en nuestro concepto cuando nos levantamos para la mañana somos newtonianos siempre son newtonianos y esto es algo muy importante a tener en cuenta porque alguien que nació en la Grecia clásica no tenía esto en la cabeza cuando nacía y cuando alguien nació en la época medieval tampoco pero nosotros que somos herederos de Newton nacemos con una comprensión o un prejuicio del tiempo y del espacio como algo absoluto con una existencia real pero ajena a nuestra a nuestra situación humana o sea el tiempo y el espacio es una especie de escenario donde tiene lugar el drama de la vida y Einstein vio que si esto era así pues se emoronaba todo la teoría de la relatividad ¿no? sí los cimientos de la física y para poder salvar la física digamos de las observaciones que se hacían tuvo que quitar esa posición privilegiada de espacio y tiempo como algo inerte y lo dinamizó espacio y tiempo ya ahora son moldeables la gravedad afecta al tiempo la gravedad afecta al tiempo el movimiento afecta al tiempo pero sobre todo ya no tenemos tres ejes de espacio y tiempo de perder el espacio tenemos un cuarto eje que es el tiempo y que se asocia con el espacio para crear el espacio-tiempo entonces ¿qué es el tiempo? se preguntaba un relativista es una dimensión más de la realidad y como tanto pues que tiene propiedades de dimensión no responde esto con grandes preguntas lo único que hemos entendido es que es una dimensión porque seguimos sin saber por qué fluye hacia adelante y solo hacia adelante la gran pregunta es si es una dimensión como el espacio ¿por qué es tan diferente del espacio? esa es la gran pregunta y creo que la física moderna apunta a que es tan diferente del espacio porque no es algo fundamental es decir es una magnitud derivada muchos físicos actuales piensan que el tiempo no es algo tejido en la base de la realidad sino que surge como una especie de concepto humano a la hora de entender la realidad no es fundamental entonces sino derivada surge de interacción con otros elementos de la realidad o sea básicamente no se sabe qué es el tiempo tiene un papel de dimensión es una cosa que más o menos se declara por cuántica se piensa que además que es cuántico da saltos fluye siempre hacia el futuro no se encuentra ningún mecanismo que haga que el tiempo se revierta y la última parte que te digo es interesante hasta este momento hay muchos físicos que piensan que es una magnitud derivada claro que te peta la cabeza porque vamos a ver hay pocas cosas tan humanas como el paso del tiempo pocas cosas paso del tiempo nos indica cuánto vamos a morir nos indica cuánto tiempo ha pasado desde que hemos visto a un ser querido es una cosa tan humana tan importante para nosotros nosotros contamos un año que son 365 días para decir que tenemos un año más está tan arraigado a nuestro día a día que el simple hecho de pensar que el tiempo o no es fundamental o que ni existe que es una frase que dijimos en el podcast que realmente a nivel puro se puede decir ¿no? eso rompe con todo yo ahora mismo entiendo lo que me dices pero no lo puedo aplicar porque yo sigo sigo notando que estoy fluyendo en el tiempo para mí esto es súper importante y les animo a las personas que lo están viendo a que hagan un ejercicio diario de lo que les voy a decir es el segundo que propones no des tanta chapa a la gente que ya está suficiente está aguantando esto suscriba a mi canal y adictos a la filosofía más al mío suscribiros al Rincón de Giorgio amigos desde 2013 11 millones y medio seguimos aquí al pie del cañón enhorabuena a los tres y merecidísimo a los tres felicidades porque espectacular muy contento y muy contento de esta charla porque creo que es muy guay poder tener una charla de este nivel en un sitio tan grande y que mucha gente estoy seguro que se le está pasando pipa lo digo de verdad está disfrutando de esto segurísimo me alegro ahora es cuando este podcast tiene 100.000 visitas un millón de dislikes 100.000 visitas un millón de dislikes eso es un poco rompemos todo y desuscribidos todos tendré oye según el determinismo tendrás que aceptarlo y según la entropía siempre yo lo que tú lo que haces la puta vida que voy a hacer pero lo que quería decir es que le voy a proponer un ejercicio muy interesante y es hoy en día tenemos super integrado en nuestra percepción de la realidad el tiempo como algo lineal y no concebimos otro tipo de forma de entender la dimensión del tiempo pero muchas civilizaciones antiguas veían el tiempo como algo circular y me ha costado mucho entender por qué y me ha costado mucho y me he dado cuenta que este me cuesta mucho no deja de ser un sejo brutal de mi contexto histórico y de civilización con respecto a la concepción del tiempo lo que quiero decir es que tenemos tan integrados ciertos tenemos cosidos a muerte en nuestro cerebro en nuestro corazón en nuestra adenia donde quieras ciertos preconceptos sobre las cosas básicas de la vida super codificados super penetrantes tanto que nos cuesta romperlos pero si tú vas a un tipo hace dos mil años y dicen el tiempo es lineal para ellos era circular ¿cómo se explica el tema de un tiempo circular? pues que ellos veían que se va repitiendo verano, otoño, invierno venían los ñus en casa de ñus no sé qué y se repetía se repetía se repetía y para ellos en la vida era así era un círculo y no entendían que hubiera algo avanzando esto viene con el progreso el progreso genera esta linealidad que ya vemos que cada año no es igual que el anterior viene del o sea del cristianismo también porque el cristianismo propone un hecho histórico que es la crucifixión que es irrepetible que ha sucedido una vez y por tanto ya se ha ido a un ciclo claro ¿cuándo se empieza? ¿cuándo se empieza con Taraños? ¿a partir de Cristo? a partir de Cristo ¿sabes que Cristo nació antes de Cristo? sí, como tres o cuatro años antes, ¿no? siete pero bueno eso es lo triste ahí fue la pinza guapa pero lo que quiero decir es que si algo te confronta a tu intuición te aplaudo claro pero no te agarres a tu intuición siempre porque ya hemos visto que en unos momentos puede ser muy útil pero en otros puede ser que no pero antes del cristianismo no había una o sea en la época de Mesopotamia de Babilonia ¿no había cuenta de tiempo? ¿no se contaban años? sí pero la concepción era más circular como decía él pero si se contaban años ya no es circular ya es lineal ya tienen un concepto de que va avanzando el tiempo a grandes niveles quizás a nivel macro no a nivel micro pero ya tienen un concepto de linealidad absoluta claro de todas formas estamos hablando de una fracción mínima de la historia de la humanidad el ser humano tiene 200 tiene 200.000 años y ¿qué pensaban ellos? ¿qué concesión tenían de la realidad? me hubiera gustado la gente de Stonehenge ¿no? que van a venir van a venir no sabías te lo he dicho que van a venir que no te digo broma ¿quieres venir ese día? venga está hecho perfecto les hago un par de preguntas no pero lo que quiero decir y el ejercicio que les quiero hacer es intentan intentan romper las cosas más arriesgadas y por eso es tan importante que la ciencia sea diversa porque si no es diversa la ciencia se va a postergar sobre sus propios prejuicios y si queremos avanzar muchas veces las grandes revoluciones vienen de romper los prejuicios previos y cuando te das cuenta de las grandes revoluciones han venido de outsiders de gente rebelde de radicales de personas que no encajan en los paradigmas Einstein era un mal estudiante los profesores lo odiaban le llamaban perro gandul y así a tantos ¿no? entonces romper prejuicios es tan importante porque las cuestiones básicas de la física y de la ciencia en general son cuestiones fundamentales las cuestiones fundamentales están súper arriesgadas en nuestra cultura y son los más difíciles de romper entonces creo que la ciencia se beneficia mucho de romper este tipo de estructuras y si te cuesta entender el tiempo circular o si te cuesta entender que el tiempo puede estar restablecido todas estas cosas chapó porque significa estar luchando contra precisamente los mayores frenos que puede tener alguien con espíritu científico no, la gente ha muerto ya ya está fallecidos ya está hay un 80% de gente muerta en este podcast dicho esto Einstein escribió una carta cuando se murió su gran amigo Miquel Eveso que era como él decía que era su mayor caja de resonancia con quien discutía sus ideas escribió una carta muy bonita donde decía bueno tú solo te fuiste antes que yo pero en cualquier caso tenemos que entender que el tiempo es solo una ilusión persistente pero solo una ilusión claro entonces bueno pues choca contra nuestras intuiciones más básicas pero hasta hemos venido a luchar contra los grandes enigmas las grandes cuestiones sí pero claro lucha tanto contra todo porque es que incluso biológicamente hay un avance vamos deteriorándonos bueno vamos primero creciendo llegamos a la meseta y empieza el deterioro que tardará muchos años amigos pero empieza el deterioro biológicamente existe el paso del tiempo biológicamente si la ciencia no lucha contra ese paso del tiempo lucha contra si ese paso del tiempo es una percepción psicológica claro o sea si realmente hay algo dentro de las leyes de la física de hecho es que aquí está el grave problema tú tomas la ley de Newton tomas la ley de Maxwell tomas las leyes todas las leyes de la física y ninguna te parece ninguna distinción entre pasado y futuro entonces si ninguna ley distingue pasado y futuro ¿cómo construyes una experiencia en la cual el pasado se recuerda y el futuro está por venir incluso hay un paso biológico o sea una cosa es el tiempo biológico y la otra es el tiempo como entendemos y eso es una muy sencilla que es si nos vamos a un planeta con una gran gravedad que es la interestelar para nosotros pasarán X días pero a lo mejor han pasado años para el resto de nuestro mundo yo soy el mismo con dos semanas más han pasado 80 años claro eso es un cambio de tiempo pero no un cambio biológico es una consecuencia de la realidad física del tiempo está más que demostrado eso con experimentos súper bonitos por cierto incluso en el avión ¿verdad? que hay como un pequeño desfase cuando vola pero pequeñísimo ¿verdad? se han medido cosas súper locas se han medido que el tiempo pasa más lento con velocidad se han medido que el tiempo pasa más lento con altura se han puesto relojes en lo alto de un edificio en lo bajo y han visto que van de diferente ritmo y se ha visto con el GPS el GPS se tiene que corregir pero si no lo corrige se desfasa y lo corriges con la relatividad que hace que el tiempo vaya más lento con un cacharro que vaya tan rápido en definitiva eso está más que medido y eso no se puede discutir el tiempo es una ilusión entonces como lo entendemos nosotros es una ilusión es una consecuencia de todo esto que vamos diciendo es que no existe la hora Einstein con la relatividad pone en jaque el concepto de simultaneidad que puede decir mi ahora tu ahora el ahora de todos nosotros es un momento o sea antes se tiene el tiempo como un toc 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 para todo el universo aquí está todo el universo ahora con la relatividad no cada uno tiene su ahora tiene burbujitas de ahora entonces si las burbujitas de ahora además pueden llegar a ser incompatibles que mi burbujita de ahora genere cosas que para mí el ahora sean cosas de tu futuro o sea no tiene ningún sentido eso reta el concepto de ahora y si retamos el concepto de ahora tenemos que retar nuestra percepción de que hay una especie como en el play que va a una línea yendo así no a lo mejor no va así y eso hace que nos planteemos cuestiones como que ya todo está establecido y el tiempo no es más que el cerebro reconstruyendo recuerdos ¿y las paradojas de viajar en el tiempo? ¿qué consecuencias filosóficas tiene viajar en el tiempo? claro ahí están o sea es la típica paradoja ¿no? de si puedes ir y matar a tu a tu antepasado ¿no? bueno o a ti mismo o a ti mismo claro es verdad a ti mismo cuando eras pequeño claro está la gente que dice hombre pues sí si pudieras viajar en el tiempo tendrías que poder hacerlo ¿no? por eso tendrías que pegarte un tiro y eso lo puedes hacer normalmente ¿qué pasaría con tu propio ser? ¿qué pasaría? ¿desaparecería? claro ¿como regreso al futuro? es que y entonces está la gente que dice no es que eso no lo podrías hacer porque sería como contradictorio entonces sería una paradoja ¿no? ah esto hay tres soluciones sí sí no 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 bueno iba a decir claro entonces puedes decir bueno podrías viajar en el tiempo pero no podrías hacer eso de ninguna manera o no puedes viajar en el tiempo porque si pudieras hacerlo podrías hacer esto y esto es imposible y al simple hecho de viajar en el tiempo ¿no sería una paradoja? porque tú ya eres un elemento externo que no pertoca en ese momento y tú ya estás ahí que no tendrías que estar ¿no? o no estabas cuando realmente pasó a mí se me escapa mucho no la solución que ha dado a él es la la más contemplada desde luego que la posibilidad de de la película esta regresa al futuro esa no se puede dar porque según la relatividad las partículas tienen una una línea de vida una línea de tiempo y la línea de tiempo no se puede truncar o sea nada puede desaparecer así como si nada entonces realmente hay dos verdaderas posibilidades con respecto a la imagen ojo esto me flipa las verdaderas posibilidades de viajar en el tiempo a ver si no se me olvida porque luego digo una y la otra la primera sí o sea vamos a evitar paradojas vamos a hablar de cuando vamos al pasado al pasado no al futuro hay dos posibilidades que no generan paradoja la primera posibilidad es lo que se llaman curvas cerradas de tipo tiempo CTCs según la cual puedes viajar al pasado solo completando la historia que ya has escrito eso es lo que está diciendo él es decir no eres libre es súper loco o sea es como imagínate no hay formas de según la física hay formas no están probadas de ir de viaje y volver antes de haber salido eso existe teóricamente en la física hay modelos con taquiones o cuerdas cósmicas hay formas incluso el motor de curvatura del QBR permite viajar y llegar antes de haber salido y has viajado al pasado sí esa persona que llega al pasado mayor que la que salió está obligada a cumplir la historia del tiempo entonces no puedes ir y sabotear la máquina para que no vuele no puedes no eres libre tienes que cumplir con tu destino de alguna forma qué sensación psicológica se tendría es como lo difícil de entender qué te impulsaría imagínate encontrarte con tu otro yo tú estás así tú eres el yo joven y de repente viene un yo que es mayor pues te saluda te metes en la máquina viajas estás yendo al pasado y vuelves aquí pero el simple hecho yo de saludarle ya estoy cambiando ya estoy cambiando porque estoy retrasando unos segundos el punto de salida volvamos atrás vamos a hacerlo con las manos eres el joven vas yendo a tu sala de máquinas donde está tu nave de repente entra en la habitación un señor un poquito mayor que tú le saludas y tú sigues yendo a tu máquina te metes en la máquina vuelas vueles al pasado no te has dado ni cuenta de que eras tú mismo abres la puerta y saludas vuelves a este punto de la historia entonces no estás no estás cambiando de la historia estás en un círculo es como la serie Dark siempre que intenta cambiar algo pasa algo pero también es verdad que ya hay un punto psicológico y aquí estamos más en la filosofía del hecho de reconocerte a ti mismo que es imposible que no suceda cualquier forma que se genere da igual aunque te saludaras eres yo si soy yo aunque estuvieras hablando media hora cuando tú saldrías y volverías a hacer exactamente lo mismo si te fijas si recorres lógicamente la historia no hay ningún conflicto porque la persona lo que no puede ser es cuando vuelves ah no pues ahora no voy a saludar me voy a tomar una cerveza no tienes que saludarle obligatoriamente claro pero eso me gustaría saber psicológicamente cómo se vive que es la pregunta ¿no? cómo la física te obliga a comportarte de una manera aquí entramos en una gran pregunta filosófica ¿verdad? yo intuyo que nos sentiremos como ahora de hecho no nos daríamos cuenta y estaríamos haciéndolo y ya está la gran pregunta es si somos libres ya lo hemos establecido puede que tengamos la sensación de que somos libres y no lo somos esa persona sentiría que es libre pero no lo es ¿no te pasa a veces que haces algo y dices ¿por qué lo he hecho? ¿no te pasa? no me refiero no me refiero a eso ya está ¿pero te piensas a qué? me refiero me refiero a veces que has tomado una decisión la respuesta es sí en plural sí es sí es lo que quiero decir es que no es tan ajeno a nosotros tomar decisiones y con un impulso que no somos capaces de dominar entonces las CTC cumplen eso de hecho hay una historia muy interesante muy curiosa de llevar esto al límite para ver en mi canal de YouTube se llama All You Zombies All You Zombies en el cual tomando esto llevándolo al límite un tipo creó una historia en la que él era el hijo el padre la madre el abuelo la abuela o sea que era una historia súper loca de viaje en el tiempo en el que él era ocho personajes a la vez o sea era una persona que se cambia de sexo que viaja al pasado tiene sexo muy inclusivo y muy pelófilo y muy interestuoso Disney va a hacer un peliculo Disney va a hacer un peliculo espectacular cada iteración será de una raza cada vez que vaya el próximo es una historia muy curiosa porque es sí curiosa es es muy absurda la vesis esto no tiene ningún sentido tiene lógica pero es consistente es consistente en ningún punto la única inconsistencia es que tú no te puedes cambiar el sexo y concebir contigo mismo otro ser actualmente pero quitando eso bueno incluso si pensamos en algún tipo de concepción ya digamos usando tecnologías modernas tiene consistencia lógica se llama All You Zombies y es una auténtica rotura de cabeza esas son las CTCs y la otra posibilidad es el multiverso cuando viajas al pasado que es lo que hacen en Viajar al Futuro ¿Has visto una peli que se llama más allá de los dos minutos infinitos una peli japonesa es una peli muy buena en la cual un tío es esto ve una grabación suya de dos minutos en el futuro y le dice ey y luego constantemente se va repitiendo todo y cada vez va a buscarse para ver qué se dice a sí mismo una CTC miradla es un película y dura una hora la película más allá de dos minutos infinitos pero eso es un CTC o sea no puedes evitarlo está escrito y no tiene conflicto tampoco con el determinismo y con estas cosas que hemos hablado aquí vale esa es la primera opción la que tiene coherencia ¿cuál es la segunda opción? la segunda opción también tiene coherencia y es la de múltiples universos cuando veas al pasado se dobla la realidad que es lo que hacen por ejemplo en Steins Gate no sé si conoces me encanta Steins Gate me encanta con la jelly banana sí tú la has visto Steins Gate sí hombre a nivel físico es muy interesante ¿verdad? sí menos lo del microondas pero es un súper seriote y a ti también te molaría mucho porque toca muchos temas ¿has visto? no 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 pero ese tipo de solución o en Viajar al futuro también ocurre esto en algunas películas hacen esto de se crea una realidad paralela entonces si cuando viajas al pasado se crea una realidad paralela ya no puedes matar a tu yo del pasado en la realidad anterior claro aunque lo mates a ti no te va a afectar el yo del pasado sigue él hace que sus padres no se conocieran o algo así su madre se enamora de él y ahí se empieza a borrar ¿os acordáis? y se empieza como a borrar esa es la primera en la primera no tiene un sentido físico pero a partir de las siguientes ya retoman otra pues porque va al futuro en la segunda sí claro no pero luego viaja al pasado en la del oeste sí que es malísima sí correcto pero a partir de la segunda tercera ya empieza a jugar con diferentes realidades y bueno viste que se hace millonario o sea hay un tipo que viaja al pasado para ser millonario ese es el el de el malo con almanaque almanaque de el malo hace eso sí el beef beef ¿no? pero crea una realidad paralela si te acuerdas o sea realmente está siendo consistente también porque lo que no es consistente es lo otro lo de desaparecer eso no es consistente con con cómo funciona el universo y las otras dos son dos soluciones válidas o sea que el hecho de matarnos a nosotros mismos no nos borraría no borrar o no hay dos opciones o no podemos o crearía una una realidad alternativa en la cual hay un mundo en el que yo estoy muerto y ya está sí y tú seguirías de viejo haciendo tus cosas y tal y tu joven tú y yo joven pues estaría muerto por ahí sí muy fuerte eso eso no me ha molado bueno por Enric Amorti que lo desentierre exacto bueno para seguir con esto del universo agujeros negros agujeros negros con la con la con vamos a decir con el paralelismo que tiene con la noción filosófica del vacío a nivel de filosofía el vacío la nada existe o no no claro la nada es nada entonces nada es que no hay nada no se puede explicar no claro decir que la nada existe sería como reificarla convertirla en una especie de cosa una cosa muy transparente como un oximorón que la nada entonces la nada es nada entonces bueno esto cuadra con uy perdón cuadra con perdón encaja con el tema de la causalidad en filosofía tenemos lo que se llama el principio de la causalidad que de la nada nada sale entonces yo creo que a veces quizás cuando hay científicos que hablan de la nada no están pensando realmente en la nada filosófica en lo que los filósofos queremos decir por nada sino están pensando en algo como el vacío pero que realmente no está vacío sino que ahí hay energía o hay cosas o hay campos o lo que sea pero que no es exactamente lo que los filósofos queremos decir por nada en absoluto ¿pero solo el hecho de explicitarla no la está creando? en principio no es una negación ¿sabes? nada es no algo es que no hay nada o sea sí que no hay nada negar que haya algo yo sí tengo que contradecir una cosa y es que los físicos por lo menos en cierta etapa de la historia de la humanidad incluso en la actualidad sí creen que existirá nada como algo real pero como a la newtoniana como ese escenario donde ocurre el cambio donde ocurre el movimiento entonces existe como un ente real que da lugar al movimiento sí pero eso los filósofos no lo llamaríamos nada eso sería algo le pondría es como un escenario en el que como el espacio absoluto de Newton ¿no? decías sería como es algo no sabe muy bien qué pero es algo no es exactamente nada nada sería ni siquiera eso lo interesante es que los físicos sienten o sea entiendo lo que quieres decir por supuesto pero los físicos lo que sí entienden es el espacio como una especie de andamiaje como una especie de como si fuera un videojuego pues sería el entorno donde te puedes mover entonces aunque si tiene existencia real da lugar a un vacío que es el vacío que entendemos que vendría a ser ausencia de todo claro o sea si todo no tiene espacio y ahí es donde viene la definición de él lo curioso y lo interesante es que en la física moderna ya el vacío no existe ¿no? o sea esto sería la física anterior a la cuántica porque por el principio de incertidumbre de Heisenberg el que nos dice que no puede haber dos magnitudes que a la vez tenga un valor muy concreto esas magnitudes pueden ser por ejemplo se llaman conjugadas la posición de velocidad no pueden ser a la vez conocidas con infinita precisión otras que no pueden ser conocidas con infinita precisión son el tiempo y la energía vale pues algo vacío tendría una energía conocida con perfecta precisión y en un perfecto instante de tiempo sería nula sería cero cero ¿no? entonces el universo aborre ese vacío y eso hace que el vacío en sí no tenga sentido y lo que surge en ahí es un montón de campos cuánticos entonces el universo existen dos vacíos el vacío que dice él sería algo externo al universo porque no existiría nada el vacío que decía yo newtoniano sería un vacío de energía y materia pero contenido en estructura en espacio y el vacío actual es un espacio vacío un espacio vacío que no es vacío que está lleno de campos cuánticos ¿y tú crees que dentro de un agujero negro cuando ya hemos pasado todos los límites y ya estamos ya estamos yendo hacia la singularidad seguramente de forma infinita ahí ¿qué hay? hasta Dios mirándote y juzgándote hijo mío me encontraste y con un niño no, perdón no, que broma esa broma el game over ¿ahí se ha ido el cura ya? no, hombre no me jodas ah, claro se ha ido es verdad que se marchaba más temprano hostia no, porque eso se lo hace por el poder de Dios un agujero negro claro, el agujero la gran pregunta sí, yendo a lo que hablamos del espacio y el tiempo un agujero negro se entiende en su singularidad como una ruptura del espacio-tiempo y por lo tanto ya incluso parece que puede atentar contra las definiciones más básicas de realidad parece que rompe un poco ¿no? sí, podría entenderse incluso como un lugar donde dejan de existir el espacio y el tiempo pero eso no demuestra sino una carencia de las ecuaciones y de la teoría entonces cualquier cosa que me pregunte sobre agujeros negros lo más sensato es que te diga que no sé y no sé yo no sabe nadie no sabe Hawking nadie sabe que hay dentro de un agujero negro porque no hay ninguna teoría científica que sea capaz de dar cuenta de los fenómenos físicos que hay en su interior el hecho de que se haya dicho que hay una singularidad un punto infinito ¿no? de masa infinita eso es teoría pura sí y viene otra vez al poe este infinito no es más que una especie de acercamiento a lo imposible ¿no? pues básicamente eso es lo que ocurre que utilizas la forma matemática de acercarte a las cosas que no puedes comprender de forma inmediata es a través de las ecuaciones cuando las ecuaciones no te alcanzan pues lo que tienes que hacer es agachar la cabeza y darte cuenta de que posiblemente las ecuaciones no estén bien o sea un agujero negro es a día de hoy sabiendo que existe ya visto incluso a nivel imágenes un punto que desafía cualquier a día de hoy lógica humana sí en cualquier caso hay gente que esto es muy interesante en la ciencia hay gente que sigue negando los agujeros negros dentro del mundo científico sí 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 y está muy bien que haya este tipo de personas y va con la divergencia ¿cuál es el concepto? ¿por qué dicen que no existen? porque al final lo que uno hace ¿cómo sabemos que existe? un agujero negro pues por lo que podemos ver por el disco de acreción ¿no? y por la sí pero son todo pruebas indirectas de la existencia de del agujero negro o sea no hay una comprobación última de la existencia o sea no quiero por favor no soy negacionista de los agujeros negros simplemente soy consciente de que la forma de llegar a ellos hasta ahora ha sido indirecta entonces hay y me parece súper interesante que hay y creo que habla muy bien de la ciencia gente que sigue negando y que encuentra teorías que son capaces de dar cuenta de todas las observaciones sin acudir a eso un agujero negro es una amenaza a la teoría es un insulto a la teoría nos pone en situación muy complicada porque consecuencia del agujero negro aparecen agujeros mejor dicho de las teorías entonces hay dos formas de actuar ante esto o resolver la teoría para que no tenga esos agujeros o negar los agujeros negros porque la singularidad no se ha visto y como no se ha visto la puedes negar y la única forma de negar es decir pues no existen o resuelvo la teoría para que acomode o encuentro una solución y a nivel observación realmente a día de hoy es imposible pensar en que se pueda llegar a ver todo lo que acerquemos ahí no va a poder volver por definición siempre va a haber algo siempre va a haber algo que pueda estar tapando o sea lo pueden buscar creo que se llama en estrellas de gravedad o gravestar yo hice un vídeo en su momento acerca de esto que establecía el agujero negro como una especie de caparazón ínfimo de materia después del colapso una estrella tiene nombre no sé si en gravestar o si se llamaban y básicamente es una alternativa al agujero negro vale y me parece muy interesante me parece maravilloso que existan estas cosas pero básicamente volviendo al punto dentro del agujero negro nadie sabe lo que hay y es uno de los grandes enigmas de la física vamos a ir con un tema estrella ellas tienen ganas el cura porque yo estaba pensando ahora cuando hablamos del tiempo hablábamos de agujeros negros las dudas que había antes del Big Bang y aquí ya entramos sí o sí tenemos que entrar ya con un tema de posible creación etcétera tú me has dicho antes que tú sí según tu creencia tú crees en una creación sí aunque yo no me comprometo con que el Big Bang sea el momento de la creación puede ser otro claro en la Edad Media hubo un debate muy interesante entre San Buenaventura y Santo Tomás entonces San Buenaventura argumentaba que el universo tiene que tener un principio por ciertos argumentos filosóficos del infinito que eso no tiene sentido y tal por tanto tiene que tener un principio ergo lo tiene que haber creado Dios y Santo Tomás decía que no se podía demostrar que tuviera realmente un principio que bien filosóficamente podía ser perfectamente que fuera eterno el universo pero que aún así necesitábamos apelar a un creador externo antes has dicho te puedo dar argumentos de la existencia de Dios ¿no? mucha gente dirá hombre pues como se coño la gente quiere ver ¿no? no hay posibilidad de decir mira aquí está vive aquí en esta casa esta es su piscinita que está en la madre claro esto me encantaría tío Dios es Leo Messi no te imaginas no vamos allá dame desde la filosofía que aboga por la existencia de un creador dame los argumentos a ver hay muchos realmente hay muchos es uno de los grandes temas claro hay muchos en toda la historia de la filosofía y hay muchos todavía hoy que se siguen discutiendo ¿cuáles son los que a ti más si tú tuvieras un debate con el máximo teo del mundo te doy uno por ejemplo vale aunque sí que primero me gustaría decir lo que decía antes que yo no creo que existan argumentos irrefutables que no se puedan poner en absoluto en duda que sean demostraciones apodícticas acerca de la existencia de Dios porque es que tampoco creo que eso exista para prácticamente nada en filosofía sobre todo los filósofos estamos curados en salud somos conscientes de que para todo argumento hay una persona que va a poderlo negar racionalmente porque alguna de las premisas lo va a poder negar sin problema pero aún así sí que creo que hay como argumentos interesantes que bueno pueden hacer razonable pensar que a lo mejor sí que existe Dios y a ver te pongo uno que a mí me gusta mucho que me parece que es muy intuitivo que lo desarrolla por si luego a alguien le interesa un filósofo que se llama Joshua Rasmussen en un libro que se titula How can reason lead to God cómo puede la razón llevar a Dios que me gusta el título porque no es en plan la razón lleva a Dios sino la razón puede claro cuál ha sido el camino para eso entonces él dice primero vamos a partir de darnos cuenta de que todos los objetos de nuestra experiencia son dependientes Javier Santolalla es dependiente Jordi Wilde es dependiente este micro es dependiente y esto lo que significa es que en ninguno de estos objetos existe por sí mismo sino que su existencia depende de múltiples causas o factores Jordi Wilde no estaría aquí si no fuera por sus padres pero tampoco estarías aquí si no fuera porque existen tus células existen tus átomos tus micropartículas etcétera entonces él dice vale genial tenemos esta experiencia de que las cosas que nos rodean son dependientes ahora dice imaginémonos que conseguimos meter toda la realidad en este micrófono vale dice todo 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 está en este micrófono y dice y ahora planteémonos este micrófono puede ser dependiente y la respuesta es que no puede ser dependiente porque no hay nada fuera y para depender uno tiene que depender de alguna otra cosa vale por tanto el todo el conjunto de todo la realidad con mayúsculas no puede ser dependiente sino que es independiente y dice pero entonces tenemos un problema si asumimos que todo lo que existe es dependiente es imposible obtener una realidad independiente que sea independiente vale y aquí hay mucha gente que a veces dice no pero eso es la falacia de composición vale entonces lo explico lo que es la falacia de composición en filosofía es cuando tú razonas de la parte al todo y atribuyes algo que es de la parte se lo atribuyes al todo y es un movimiento ilegítimo por ejemplo un caso típico todos los ladrillos de esta pared pesan un kilo por tanto la pared pesa un kilo eso es un movimiento ilegítimo vale que pasa que es verdad que hay razonamientos que van de la parte al todo que son ilegítimos de esta manera pero no todos son así porque si yo todos los ladrillos de la pared son blancos la pared no puede ser roja si solamente tengo ladrillos blancos y lo que él plantea es que el razonamiento que estamos haciendo aquí es más parecido a este segundo caso que al primero que si tú tienes si lo único que tienes en la realidad son piezas dependientes es imposible construir un conjunto que sea independiente que no dependa en absoluto de nada vale si este micro es dependiente pues por muchos micros que yo vaya metiendo aquí en la habitación no voy a tener en ningún momento un conjunto de micros independiente sino que en todo momento va a ser un conjunto dependiente entonces dice ¿cómo resolvemos esto? bueno pues una manera de resolverlo es entendiendo que hay algún nivel fundamental de la realidad que sea independiente es decir que no todo lo que existe es dependiente vale entonces ahora llegados a este punto hemos llegado a la conclusión de que hay algo en la realidad que es independiente que es autosuficiente que existe por sí mismo sin depender de nada más y que todo lo otro todo lo otro que es dependiente en último término depende de este fundamento vale le podemos llamar el fundamento y ahora nos podemos preguntar ¿cómo tiene que ser este fundamento? ¿cómo tiene que ser su naturaleza? para poder realmente ser el fundamento de todas las otras cosas y aquí introduce otra idea la idea es la siguiente a ver qué os parece él dice todos los límites remiten a una explicación vale este libro tiene ¿cuántas páginas tiene tu libro? unos 400 por cierto compren todos el libro este libro tiene 400 páginas ¿por qué no tenía ¿por qué no tiene 401 o 399? no, que no podía escribir más ya claro está cansado exacto exacto entonces los límites ¿no? como este parecerían arbitrarios si no remiten a una explicación causal es en plan no, claro tienen 400 páginas porque los distintos factores que han contribuido a la existencia del libro explican que tenga 400 páginas y no 401 402 o 399 vale entonces ahora fijaos tenemos dos ideas tenemos hemos llegado a que existe un nivel fundamental de la realidad que es independiente por tanto es incausado no depende de nada externo y tenemos la idea de que todos los límites remiten a una explicación causal ¿qué se sigue de esto? que el fundamento no puede tener ningún límite que ha de ser absolutamente ilimitado ¿vale? que cualquier cosa que prediquemos de él la vamos a tener que predicar sin límite absolutamente ¿vale? y ahora vamos a ver ¿vale? qué cosas podemos predicar del fundamento entonces una cosa que podríamos predicar creo yo es que el fundamento es algo valioso que tiene valor ¿por qué? porque produce o de él surgen o de él emergen cosas con valor como Jordi Wilde Jordi Wilde es una persona con mucho valor ¿sí? es un objeto valioso que añade valor a la realidad pero ser el fundamento de cosas con valor es tener cierto valor por tanto atribuimos valor al fundamento pero hemos visto que no le puedo atribuir 400 de valor porque entonces tendría que decir que eso es arbitrario y no tiene ninguna explicación causal por tanto tengo que atribuirle valor de manera ilimitada es decir es una entidad absolutamente perfecta que no tiene ningún tipo de limitación en cuanto al valor que su valor es supremo es un fundamento perfecto y luego nos podemos preguntar también y aquí sería ya meter combinar esto con el argumento teológico nos podríamos preguntar bueno ¿cómo tiene que ser este fundamento para poder dar pie al tipo de realidad que observamos que es una realidad en la que hay seres vivos con seres como nosotros que bueno lo hemos discutido antes pero que yo creo que somos autoconscientes libres moralmente responsables somos capaces de conocer la verdad sobre las leyes del universo las verdades más abstractas de la matemática y de la lógica etcétera que encima es un universo que está petadísimo de belleza o sea a mí me parece bellísimo el cosmos entonces yo veo estas cosas y digo me parece que eso se explica mucho mejor si ese fundamento tiene un sesgo hacia el valor ¿sí? porque si en cambio del fundamento el fundamento produjera realidades sin ningún tipo de preferencia no esperaría encontrar una realidad tan bella tan valiosa con seres como nosotros por tanto tengo que atribuirle un sesgo hacia el valor y la mejor manera que yo veo de explicar eso es que se trate de un ser al que haya que atribuirle inteligencia de algún modo entonces este a mí me parece que es un argumento muy interesante que es bastante intuitivo lo que decía antes se puede discutir literalmente cualquier paso y los filósofos no nos cansamos de hacerlo nunca pero me parece que es un argumento que es interesante que loco que te parece Javi primero voy a poner los pies aquí para subir la audiencia porque la gente está muerta pero muerta de placer yo estaba escuchando como si fuera un cuento casi no no yo creo que estaba muy metido te lo juro tengo que reconocer que como lo ha explicado yo estaba como rollo ojalá hubiera durado 10 minutos más soy un mono bueno menos mal me he sentido estropitecus pero somos ya pero no orangotanes directamente chimpancés he de decir varias cosas la primera es que chapó por la filosofía porque la explicación tiene lógica y es maravillosa sí y porque es capaz de establecer vínculos lógicos en algo que es ilógico de forma creciente pero no sé la construcción toda la construcción o sea es como como llega el ser humano hasta ahí o sea ha llegado en base solo a una idea y luego te das cuenta también la historia de filosofía como usando razonamientos puramente basados en conexiones lógicas han llegado cosas súper locas entonces no solamente tiene el mérito de la construcción en sí misma sino que es una construcción tan lúcida que luego a veces se infravalora un poco la pura lógica ¿no? sí de unir conceptos que un poco causa efecto ¿no? que parece que tienen tienen correlación entre ellos parece que está un poco también infravalorado también tienen parte culpa el tema científico de que si no operas con un experimento no se puede hacer nada y si se pueden hacer muchas cosas sin experimentos y esta gente vive sin experimentos tranquilamente en su despacho pensando cosas hacemos experimentos mentales pero no reales en su despacho dices o sea un comedor de un metro cuadrado con un televisor de esto catódico comedor de nombres solo porque comer tampoco es súper interesante ¿qué opinas de esto? impactante bueno ¿qué opino de qué parte? te pregunto primero ¿tú crees en Dios? no agnóstico yo soy también agnóstico yo no descarto no creo pero no me atrevo a decir lo contrario porque no me creo suficientemente inteligente soy como heterocurioso pero con Dios ¿eres entero curioso? no es una analogía una analogía vale perfecto como hilas como hilas más bueno basta no basta no puedo más ya que si no sé teníamos un de super nivel y ahora mismo está degenerando esto estamos aquí bajando a ver dime agnóstico vale como yo cuando escuchas este razonamiento ¿te remueve algo? o tu parte científica dice vale muy bien está muy bien pensado lo que tú quieras pero escúchame Big Bang física partículas se acabó bueno primero siendo honesto lo tengo que escuchar como cuatro veces más porque es un razonamiento tan complejo que nos la ha podido colar se ha podido reír de nosotros en nuestra cara y meter un par de falasias o vídeo en plan ¿cómo se la colé? ya 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 ha podido meter tres o cuatro falasias y otro que sonaba muy bien es un razonamiento complejo es muy complejo muy complejo entonces el primero que tengo que hacer es escucharlo otra vez segundo la ya la he dicho al principio que si puede hacer un razonamiento no significa que sea verídico claro tú puedes razonar de mil formas evidentemente y tengan coherencia y consistencia y funcionen bien pero luego no sean reales entonces bueno eso está por otro lado pero luego dentro de mi heterocuriosidad lo que me implica es que una cosa no está en conflicto con luego toda la realidad física porque yo puedo tener teorías y formas de entender cómo funcionan las partículas y lo que ha dicho pues en principio no entra en conflicto con una realidad física con sus leyes y sus cosas es decir de hecho lees todos los argumentos en favor de la existencia de Dios y dices muy bien pero ninguno entra en conflicto con que yo mañana encienda el acelerador de partículas y colisiones los protones y se hagan muones o sea realmente es lo que yo creo que la parte bonita de la religión y la ciencia que cada uno puede convivir dentro de su esfera de realidad y esa convivencia sea tal que la una no invada a la otra la gran pregunta por eso es la de siempre todo tiene lógica pero ¿cuál es la lógica de este creador? esta es la gran pregunta ¿no? sí porque todo tú dices todo lo que ha dicho no va contra lo que yo he estudiado o creo y viceversa lo que yo estudio no va contra lo que dice exacto pero la parte del propio creador de Dios es la que un poco desafía desafía porque es la parte de claro y el hecho de que algo no se ha creado y no tenga porque no tiene un inicio entonces ¿no? no, claro no tiene un inicio pero algo podría no tener un inicio y ser creado también es lo que decía por ejemplo Santo Tomás ¿no? que el concepto de ser eterno y ser causado no entran necesariamente en contradicción y por ejemplo Platón ponía un ejemplo él decía supongamos que yo llevo desde toda la eternidad con mi pie en la playa haciendo una huella él decía la huella es eterna no tiene un comienzo pero es causada es dependiente la huella no estaría ahí si no fuera por el pie ¿no? otro ejemplo que se ponía a veces el del sol y la luna supongamos que el sol y la luna han existido desde siempre eternamente ¿no? ninguno ha tenido ningún comienzo pero aún así la luz que emite la luna es causada por la que emite el sol ¿no? entonces ahí yo no veo una incompatibilidad entre el ser eterno y el ser causado necesariamente menos mal que lo hemos traído está súper interesante ¿eh? está súper interesante pero al final ninguno nunca en nuestra vida llegaremos a una conclusión y esta es la realidad o sea conclusión no llegaremos a una certeza a una certeza 100% esa es la realidad bueno ojalá que sí pero llegaremos te decía que la parte de la gracia de la vida es esa y en el otro podcast citaba a Lord Byron y ese 2 más 2 igual a 5 o sea me parece maravilloso que exista el misterio de hecho para mí siempre que me preguntan para mí es mi sentido de la vida el misterio o sea ¿qué es lo que me motiva a levantarme por la mañana? ¿qué es lo que me ilusiona de la vida? ¿qué es lo que hace que disfrute tanto de la vida? el misterio ¿por qué me gusta la física el misterio? ¿por qué me gusta vivir el misterio? el misterio es el motor de vida para mí y eso es la ciencia el misterio ¿no? ¿cuál es el argumento para ti que tú crees en Dios más difícil de rebatir de un ateo? yo diría que es el problema del mal y que siempre lo ha sido el problema del mal porque tú tienes la concepción de un Dios benevolente claro ahí entramos en un problema ¿y por qué benevolente? ahí tú sabes ¿por qué tiene que ser benevolente? yo creo que o sea hay tres opciones hay tres opciones o que sea malévolo o que sea indiferente o que sea benevolente son las tres opciones la de que sea malévolo yo creo que te da muchos problemas porque a lo mejor es el genio maligno de Descartes y nos está generando ilusiones y en realidad no estoy hablando con nadie sino que es toda una ilusión que me está generando esa es la del informático que está en su cuarto que ha creado la realidad es esa exacto la de que es indiferente para mí no explica la realidad que observamos como decía porque me parece que un Dios que fuera indiferente no produciría con mayor probabilidad pues un mundo como el que veo sino que pues bueno le daría básicamente igual entonces me queda la de benevolente yo entiendo que la de que sea bueno entra un poco en tensión con la experiencia humana del mal con la de millones de personas personas que sufren claro con el mal y el sufrimiento exacto yo lo veo o sea yo veo que esa es la digamos el gran argumento ateo yo creo que aquí en filosofía se hizo mucho avance desde siempre digamos el argumento del mal se presentó de una manera lógica como diciendo hay una incompatibilidad lógica entre la idea de un Dios omnipotente y bueno y la existencia del mal en filosofía hubo un tipo que se llamó albin plantinga que en los años no sé si 60 o así escribió un libro Dios la libertad y el mal que básicamente enseñaba como realmente no hay una contradicción lógica estricta sino que son compatibles las dos cosas desde un punto de vista lógico mientras sea posible que Dios tenga una razón para permitir los males entonces a mí el problema lógico no me preocupa tanto pero entonces queda lo que los filósofos lo llamamos un problema más evidencial de que la realidad del mal como que le resta credibilidad a la hipótesis de un Dios bueno y yo eso bueno lo veo no sé hasta qué punto es resoluble en el sentido de 100% vamos a resolver esto y nos quedamos tranquilos yo veo que hay como una tensión entre sí existe el mal y eso es difícil de explicar con un Dios bueno pero ya pero existe también un universo como el nuestro y eso es difícil de explicar sin un Dios bueno entonces hay un poco tensión ahí y yo lo que me planteo es que al final quizás no es tan raro que un Dios bueno quiera permitir ciertos males o un mundo en el que temporalmente sea real el mal porque eso permite que existan bienes de tipo superior por ejemplo o sea nadie podría ser valiente la valentía no se podría ejercer en un mundo en el que no hubiera ningún peligro por ejemplo la compasión no se podría ejercer en un mundo en el que no hubiera nadie que sufriera el perdón no se podría ejercer en un mundo en el que nadie hiciera nada mal las virtudes como comparación a los defectos exacto entonces yo veo eso y digo bueno pues a lo mejor tiene sentido que un Dios bueno quiera permitir cierto mal en el mundo pero bueno que eso pero que pare pero que pare la broma la broma la broma ha durado muchos años saludos a Hacienda también tiene como hable yo también es como hable yo es interesante la idea de que con un Dios bueno sabes que sobre el mal se va a poder triunfar porque Dios no va no va a permitir que el mal triunfa esto lo decía por ejemplo Santo Tomás Dios no causa directamente el mal pero lo permite para que pueda haber esos bienes que hemos dicho que sin el mal no son posibles pero luego se compromete de alguna manera de cada mal particular sacar de ahí todo el bien posible y triunfar y redimir ese mal de manera completa es como la madre que te hace hacer los deberes pero luego te da claro bueno es como es un poco Dios sería como una carta de Pokémon de un millón de euros por ejemplo de Magic sería como un autor a mí me gusta pensarlo de esta manera como Tolkien si nosotros nos encontráramos o sea imagínate esto es el Señor de los Anillos yo lo abro al azar y caigo al azar sobre uno de los trozos más desesperanzadores de la obra si solamente leo eso voy a pensar que lo ha escrito una persona que no estaba bien de la cabeza pero si leo todo entero y lo veo en perspectiva digo ostras estos momentos de desesperación luego son vencidos y ese triunfo sobre el mal para generar el conflicto que tenga salsa exacto y ese triunfo sobre el mal de alguna manera es un bien también que no sería posible si no existiera el mal yo lo veo de esa manera y hasta que punto crees que la idea de Dios es creada como forma de que el humano no viva amargado por la existencia de la muerte o crees que no están así no estoy por ejemplo no estoy de todo seguro que eso sea así porque también la idea de Dios va con sus angustias propias o sea realmente si existe Dios existe un ser supremo sobre el que de alguna manera vamos a tener que responder de cómo nos hemos comportado en la vida entonces eso también añade mucha mucha angustia entonces no sé hasta qué punto el tema de no esto es por el miedo a la muerte y tal sea realmente así tampoco creo que en filosofía somos conscientes de que el origen de una idea no necesariamente tiene nada que ver con su verdad o sea que una idea puede ser verdadera pero puede tener un origen malo o irracional o sea a lo mejor la idea de Dios tiene un origen en el miedo a la muerte y eso es irracional pero no por eso significa que sea falsa que se deba descartar una cosa súper interesante es que prácticamente todas las civilizaciones o todas las comunidades humanas tienen algún tipo de pensamiento religioso y Dawkins le da una explicación biológica ¿cuál le da? pues que básicamente ha habido una especie de selección no soy biólogo perdón es un disparate lo siento ha habido una especie de selección bueno todas las poblaciones de cualquier tipo están sometidas a selección claro y de una selección que es la creencia en los adultos o sea alguna forma que el niño obedezca al adulto ha sido algo que se ha seleccionado para el propio cuidado de la niñez y para el adulto hay un adulto que es etéreo y que es esa figura ¿no? entonces ha habido como una especie de perpetuación de ciertas creencias que surgen de forma natural porque uno intenta explicar cosas y esa perpetuación viene a través de esa credulidad que ha sido favorecida por la perpetuación de la propia especie claro entonces es como Dockin explica también de forma muy inteligente y muy interesante que la evolución no tiene finalidad por ejemplo yo toco con mis dedos toco el piano pero mis dedos no están hechos para tocar el piano o sea han surgido de forma no sé cómo contingente no sé cómo lo llamará él entonces hay muchas cosas que surgen en biología que no tienen una explicación no han surgido para eso entonces la religión no ha surgido para nada pero es como una especie de efecto secundario de un beneficio que tiene la civilización humana para el cuidado de la progenia y que no toda la selección natural es biológica también hay una parte de selección natural social y folclórica que nos ha permitido llegar a donde estamos la religión ha tenido creamos en Dios una importancia vital en nuestra sociedad y en nuestra unión la cohesión como cohesión pura con todos los males que ha por supuesto conllevado pero es verdad que ha cohesionado culturas zonas regiones continentes lo ha cohesionado lo primero que hacía Alejandro Magno cuando llegaba a Egipto lo primero es intentar cohesionar la población con una religión común intentar adaptar culturas al final hay un montón de elementos unificadores que permiten la convivencia que luego se puede hablar de la religión como una herramienta y no como algo superior sino como básicamente una herramienta de control y eso también da para hablar de ello de religión como herramienta de control lo curioso es que es un anime está en todas las culturas y tiene una potencial explicación biológica incluso en no culturas en tribus que están aisladas tienen sus propias religiones y sus propios credos tú hablas del credo de las cargo no sé qué cargo una población indígena metida ahí en medio de Asia que cuando Estados Unidos atacó Vietnam pues hubo una convivencia entre militares y nativos y veían como cada cierto tiempo venían aviones con provisiones y con comida no sé qué entonces llegaron los americanos lo abrían y tal y al tiempo no sé qué cuando se fueron los americanos esos poblados entendieron que con cierta simbología y ciertos rituales venían gentes de los cielos y les traían bienes entonces han creado toda una serie de sí claro como de rituales de rituales un conjunto de rituales para llamar al dios blanco que provee con bienes hostia qué curioso se llaman los ritos cargo sí claro de cargo de avión y están esperando la llegada del hombre blanco que le va a proveer con bienes cuando les llegue amazon fliparán el dios bezos el dios bezos bueno hablamos de dios pero y si nosotros somos dioses también inteligencia artificial creación de conciencia aquí tenemos me encanta que estéis los dos porque es que son las dos vertientes la filosófica la idea de conciencia artificial y la 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 pura científica la ya es una realidad ya creo que nos ha superado a todos nadie esperaba esto hace tres años o sea ya me acuerdo de tener tres meses adopt csv hace dos años y pico decir unas cosas que yo sé que hoy me diría lo contrario no no al revés no 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 o sea joder se vive esto es un divulgador de inteligencia artificial básicamente pero no pensaba esto de ahora esto de ahora es una revolución absoluta y tiene muchas aplicaciones reales la gente habla de chat gpt pero es que chat gpt si le das buen uso es una barbaridad también se inventan muchas cosas si sobre todo cuando le pides cosas muy concretas y datos pero para otras es una puta locura es una puta locura o sea un texto que te traduzca un texto legal que o incluso que le pidas ideas es una locura yo estoy seguro que si le hubiera pedido mira tengo un científico y tengo un filósofo dame ideas que me hubiera dado 100 ideas que flipas y esto es así incluso su forma de comportarse ya empieza a parecerse mucho a los humanos te entiende cuando escribes mal no te entiendes el problema vale se comporta como si es el mejor mentiroso del universo todo el mundo está de acuerdo en eso nadie se cree que estás hablando con un ser el mismo o yo mismo el software te dice yo no me gusta nada ni creo en nada yo soy un chatbot pero está acelerándose tanto que ya no me parece descabellado que en un momento determinado alguna IA por ejemplo tenga un gusto una preferencia aunque sean unos y ceros que prefieren una cosa que otra el ser humano al final y aquí sé que tú me rebatirás y crees en algo más podríamos hablar que también son una serie de reacciones electroquímicas que no son unos o cero pero son sinapsis neuronales que están en un sitio y no en otro Javi ¿tú crees que en menos de voy a ir muy lejos porque yo creo que será antes pero bueno menos de 30 años va a nacer una IA con una personalidad que no sea esperada es decir con ciencia bueno te voy a dar mi opinión espero que además Enrique me apoye con todo esto porque sospecho que vamos a coincidir en muchos puntos y saludo a todos los que me van a hatear me ha gustado mucho tu saludo así como infantil casi como niño travieso de hacer algo que no debería primero creo que hay una burbuja con todo el tema de inteligencia artificial creo que se está exagerando que y que se está de alguna forma mitificando demasiado me voy a ceñir a un libro que me leí hace poco el mito de la inteligencia artificial que me gustó muchísimo y que me abrió muchas perspectivas sobre lo que está ocurriendo ¿de qué año es? reciente ah vale porque esto avanza tan rápido que como sea el año pasado ya está anticuado vale vale es desde ahora con esto te voy a responder un poquito a lo que está pasando hay un capítulo central que a mí me abrió mucho los ojos porque no entendía bien cómo funcionará la inteligencia artificial este es un experto en inteligencia artificial que sepamos además ya de antemano en el mundo de la inteligencia artificial no hay consenso respecto a los que dicen que los gurús que dicen que se va a conseguir un pensamiento humano y los que dicen que nunca o sea primera disparidad sin duda y este es de los que piensan del otro lado y lo que dice es que el ser humano tiene tres formas clásicas de generar inferencias y con ello conocimiento la deducción la inducción y la abducción básicamente la deducción no genera nuevo conocimiento la deducción es ir de lo general a lo particular es el típico de los silogismos de Aristóteles de todos los hombres son mortales Sócrates es mortal luego Sócrates Sócrates es hombre luego Sócrates es mortal no genera nuevo conocimiento porque estamos yendo de algo general que es los hombres son mortales por lo tanto ya estamos introduciendo el propio contenido no nace nuevo conocimiento más allá de la última conclusión que es la deducción la inducción se basa en repetición básicamente veo esto veo esto veo esto veo esto patrón veo algo que se repite creo ley y la inducción pues tiene la ventaja de que genera nuevo conocimiento este sí y la ventaja de que no se puede garantizar porque no sabemos cuándo va a dejar de cumplirse claro la inteligencia artificial funciona con inducción en el tema en términos de que lo que hace es se conecta a una red muy grande de datos y va buscando patrones y encuentra salidas conforme a lo que ve entonces es una máquina muy potente mucho más poderosa que el ser humano de encontrar patrones dentro de unos datos el ser humano tiene una tercera capacidad que la abducción que creo que se puede asociar con la intuición con el pensamiento lateral con la transversalidad sí out of the box ¿no? de decir vale pero es que esto a lo mejor no es así tengo que mirarlo de otra forma de otra perspectiva está muy relacionado también con la navaja de Ockham con hipótesis encontrar nuevas líneas o sea en general un abanico de pensamiento mucho más amplio que la pura inducción y esa la máquina no la sabe hacer entonces la máquina es muy buena inductivamente en generar patrones y amasar datos y responder dentro de los datos pero tú sabes que le cuentas un chiste a una inteligencia artificial y no entiende o le pones no entiende la ironía no entiende la ironía el doble sentido incluso si pones muchas frases tienen problemas con la comprensión del lenguaje porque hay muchas cosas que para nosotros son de sentido común y no entiende no entiende que el agua moja no entiende que el invierno es frío o sea no entiende cosas que para nosotros son naturales porque es una experiencia de vida incluso le puedes poner un texto tipo el hombre se encontró con el perro punto huyó porque tenía miedo de que le mordiera pues el texto no sabe si huyó el perro o huyó la persona a nosotros es lógico huye el humano porque el que va a morder es el perro pero como sabe la máquina que huye o sea damos muchas cosas por sentado dentro de nuestro lenguaje dentro de nuestra forma de comportamiento muchas cosas que están basadas en la mera intuición basada en pensamientos de este tipo de abducción yo no sé hasta que punto un SATGPT4 con la de millones y millones de datos irónicos sarcásticos y de doble sentido que está interpretando ya podría hacerte seguramente yo he usado mucho SATGPT4 y me lo pilla todo no he tenido que repetirle nada estamos hablando de que incluso a veces le he hablado como un ser humano y lo ha pillado todo muy rápido quizás no le he forzado pero no pasa ahora mismo no pasa lo que se conoce como el test de Turing y el test de Turing es muy básico el test de Turing es muy básico bueno no tan básico hay máquinas que han pasado el test de Turing ya hay ellas que han pasado el test de Turing depende como esté hecho el test de Turing depende quién lo haga cómo lo haga pero obviamente para mí el test de Turing no es lo definitivo porque hay tantos matices creo que es lo que termina una conciencia verdad sí pero actualmente que yo sepa no entiende el lenguaje natural o sea no entiende una conversación no entiende lo que le estás diciendo no entiende el sentido común creo que sigue habiendo una brecha el tema es que la inteligencia artificial estoy citando lo que he leído no estoy diciendo cosas mías la inteligencia artificial funciona según un paradigma que no lleva al pensamiento humano no es la idea si seguimos en esa línea cada vez será mejor en lo que hace y será muy máquina y hará cosas espectaculares pero en esa línea lo que dice este libro es si quieres ser humano va a tener que crear otro tipo de forma de crearse y de programarse pues el GPT por ejemplo está haciendo cosas que no estaba programada para ello es una herramienta conversacional hace cálculos aritméticos ya muy grandes hace programación es verdad que tienes que corregirlo pero lo hace pero lo importante es la lógica que hay detrás creo que es una lógica inductiva y ahí creo que donde está la verdadera barrera porque el ser humano no piensa inductivamente y si alguien de aquí dos años no 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 o sea para mí la clave está en entender o sea la clave para mí está en entender que simulación de la conciencia no es lo mismo que conciencia entonces por mucho que progreses en la línea de simulación de conciencia no tiene por qué aparecer la conciencia en ningún momento porque tú diferencias mucho claro tú no vas más o sea tú vas más allá de que el humano es una serie de reacciones químicas claro que acaban saliendo por la boca pero para mí eso es evidente porque cada uno tiene un acceso privilegiado a su propia conciencia y eso es irreductible a la mera simulación o sea hay actores que son capaces de simular a la perfección que les duele algo y todos lo creeríamos pero no les duele nada entonces eso son como dos cosas separables entonces hay un experimento mental que es el que te decía antes el de la habitación china de John Serle que este además lo podríamos realmente realizar nosotros tres consiste en lo siguiente tú Jordi te pondrías en la ventana Javier se quedaría aquí y yo me iría a la puerta entonces por la ventana a ti te llegarían mensajes escritos en chino que no vas a entender tú le darías ese mensaje a Javier Javier tampoco entiende chino pero tiene un manual de instrucciones que le dice que a estos signos hay que responder con estos otros signos entonces Javier se estudia eso y tal y es capaz con una eficiencia perfectísima porque es Javier obviamente le llega un mensaje y es capaz de en menos de 10 segundos encontrar sin entender nada de más porque no vas a entender nada de chino pues es capaz de saber vale tengo que escribir esto y ese mensaje me lo da a mí y yo lo entrego por la puerta entonces ahí hemos simulado si digamos si consiguiéramos practicar mucho y hacerlo a la perfección podríamos simular casi como el sistema de una persona tú serías la oreja Javier sería el cerebro yo sería la boca entonces para mí la gente que dice no, no, no cada vez se irá perfeccionando más la inteligencia artificial y llegará un momento en el que será consciente para mí es como pensar que nosotros tres podríamos ir perfeccionando esta técnica y que en algún momento la habitación entera sería consciente y entendería chino para mí eso es que no tiene ningún sentido y al final es lo mismo es simulación ¿tú lo ves imposible? qué loco yo lo veo o sea no lo descarto en plan a 100% porque nunca descarto nada a 100% pero es que con lo que me parece que es la conciencia yo creo que es imposible ¿y tú no crees que esto está avanzando tanto y tan rápido? yo me acuerdo como por ejemplo las IAs de dibujo Mid Journey Dalí hace un año eran ridículas te hacían 8000 dedos hoy en día ya empiezan a hacer fotos, dibujos que son algunas fotos indistinguibles de fotos reales con seres humanos inventados claro esto está yendo tan rápido que no digo que el año que viene pase pero y de aquí 10 con esta velocidad ¿quién dice que no habrá algún laboratorio o algún grupo de gente que además son herramientas muy democráticas yo hablaba el otro día de que hasta el momento el mayor miedo que teníamos tecnológico era la bomba atómica era el miedo grande ¿no? pero nadie puede hacer una bomba atómica en casa necesitas plutonio necesitas mucho dinero pero puede haber un grupo de 12 personas que acceden a las herramientas al código de una IA potente y que empiecen a jugar con ella y que la conecten a internet y que la conecten a muchos sitios y que le den mucha libertad de comportamiento que eso sí que se puede hacer yo volviendo un poquito al tema de antes creo que en ese sentido hay mucha burbuja en cuanto a las posibilidades y es muy típico generar burbujas con tecnología con el grafeno se habló también que no sé qué tal con los NFTs el otro día hablé con unos padres de la computación cuántica Ignacio Sirac y le pregunté ¿hay burbuja con la computación cuántica? y me dijo que sí o sea es muy típico desde que surge una tecnología disruptiva ya darle unas propiedades y unas capacidades pero ¿sabes qué diferencia entre lo que dices y lo que veo en la IA? que todo lo que has mencionado al gran público no le afecta porque el grafeno no tenemos ni puta idea ¿qué más has dicho? en la computación cuántica hola pero las IA ya se están haciendo trabajos universitarios con ChatGPT ya se están haciendo trabajos de bachillerato yo la he usado o sea ya gente anónima gente de la calle la está usando día a día y está genial las IA de dibujo y ya está hay gente que básicamente se dedica a ello o sea que creo que es una burbuja yo no creo que sea una burbuja porque le estoy viendo utilidad al día a día claro que es lo que diferencia de la realidad virtual que hablábamos antes para mí eso fue una burbuja el 3D en los cines o los NFTs que tú decías para especular es tan guapo pero para algo más valen no a día de hoy no todo esto se ha caído pero yo esto es que le veo utilidad hoy yo hoy ya le veo utilidad grande es que yo no me refiero a la burbuja de la utilidad que de hecho es brutal y va a transformar la sociedad de mil formas y un montón de peligros también y estará asustado mucha gente asustada bueno de hecho ya Google, YouTube Instagram van con ellas ahora hablaremos de los peligros y demás pero mi burbuja no va en torno a eso sino al salto más la singularidad de conciencia claro saltar de ahí y decir no es que va a tomar conciencia va a nacer que piense bueno bueno relájate porque creo que hay una serie de saltos muy importantes que se están obviando y que si se están hablando esa es la burbuja de las personas que hablan de esos saltos y llevan todas estas consecuencias a un extremo que no está probado y que no es obvio entonces no me hablo de la burbuja crea imágenes brutales va a transformar el mundo del cine de la música va a transformar mil cosas vale pues ahora os pregunto algo ya vamos a la hipótesis nace una inteligencia artificial que le da libertad absoluta y empieza a preguntarse cosas que no están programadas que decimos de eso para ti es una imitación de una conciencia o es una conciencia es que para mi no hay manera o sea yo parto de que eso no veo de que manera podría ser una conciencia pero incluso si lo pudiera ser es que no veo de que manera podríamos llegar a saber que es realmente una conciencia o que está imitando o que está imitando pero un ser humano imita lo que le han enseñado ya pero un ser humano como mínimo sabes que tú eres un ser humano y que tú sí que tienes conciencia si tú pones a un niño en la selva y no le enseñas a hablar no sabrá hablar no sabrá comunicarse verbalmente pero tendrá experiencias subjetivas verá a los tigres y luego sentirá dolor pues se lo está comiendo morirá a los dos años oye mira los cuatro niños de Colombia no al menos los de Colombia que estos vamos estos son mis ídolos y tú que piensas si una conciencia de lo mismo no te pregunto empieza a preguntarse cosas a decir oye yo que hago aquí para ti eso es una imitación o es una conciencia real me va a copiar del que sabe te como si te pones en el examen este eres el tonto de la clase está al lado del que sabe copias no es una cuestión intrigante delicada y por cierto como bien decía él es algo que que no es tan obvio y que hay que tener que tener cuidado yo mientras que en las otras cosas he tenido un poquito más de distancia con él en esta sí me acerco bastante más creo creo que es muy difícil que una máquina alcance la capacidad humana se me antoja difícil no y creo que hay muchos saltos o sea creo que se ve más cerca de lo que tecnológicamente tecnológicamente tengo un amigo hola Salvador Dura que trabaja en neurociencia y me ha explicado lo lejos que estamos de entender ya en el comportamiento de la neurona con su o sea el cerebro es una claro ciertamente hay millones de saltos salía Elon Musk diciendo que no un chip que va a leer el Neuralink y hice varios vídeos con él por cierto con mi amigo Salvador y dicen pues cuidado porque estamos rascando la superficie y no sabemos ni siquiera lo grande que es el monstruo estamos literal comenzando un camino que seguramente sea muy largo y a eso me refiero con la burbuja en que no tanto que no sea imposible no tanto que no estén mintiendo sino que posiblemente sea un camino mucho más grande mucho más complejo y mucho más quizás hasta por el momento utópico de lo que nos podemos imaginar con tres titulares la moralidad objetiva ¿existe una base física para la moralidad? ¿quién quiere empezar? esta es de él ¿existe una base física para la moralidad? no sé no sé no sé si existe una base física pero creo que sí que existe una base o sea yo soy muy en la ética de Aristóteles entonces Aristóteles a diferencia de otros autores como quizás Kant Kant era más en plan no hay un deber el origen de este deber es inefable pero lo experimentamos en la conciencia por tanto hay un deber y ya está Aristóteles sí que intenta buscarle una fundamentación y él lo busca en la naturaleza humana entonces él él parte de que el concepto nuclear de la ética es el de la felicidad pero es un concepto de felicidad que no es como el nuestro nosotros tenemos un concepto de felicidad muy materialista muy del bienestar psicológico exacto él tiene un concepto de felicidad en el que es más como la realización de las potencialidades que tenemos inherentes por naturaleza entonces por ejemplo nosotros podríamos considerar feliz a una persona que en su vida se ha hecho ninguna de estas preguntas y Aristóteles lo consideraría un infeliz porque no ha actualizado la potencialidad de su razón para hacerse estas preguntas entonces a partir de ese análisis de la naturaleza pues ahí basa la diferencia entre el bien y el mal porque habrá acciones como por ejemplo pues matar a otro ser humano inocente el asesinato pues que me va a estar frustrando en conseguir esa felicidad de mi naturaleza en conseguir esa realización de mi naturaleza y otras acciones en cambio yo que sé la compasión la amistad que sí que me van a permitir realizarme como ser humano de una manera más plena entonces yo lo basaría por ahí claro para eso necesitas un concepto robusto de naturaleza humana que a lo mejor hay gente que no lo tiene a lo mejor hay gente que no lo va a querer aceptar o no lo quiere pero ¿y tú por dónde tirarías? pues si me preguntas por física lo que puedo comentar es que un poco depende también de nuestra cosmovisión o de nuestra interpretación de la ley de la física porque la mayor parte de la interpretación de la ley de la física la respuesta sería que no existe la moral claro porque si yo tengo en cuenta el determinismo si tengo en cuenta todas las cosas que hemos mencionado sobre la relatividad que el tiempo no existe entonces el argumento lógico es no existe ni el bien ni el mal sino que estamos predestinados y la moral y la ética parten de la libertad entonces con la física en la mano es complicado hablar de bien y mal claro yo ahí es donde vería otra vez ese otro conflicto ¿no? entre nuestra experiencia humana más básica y los resultados de una teoría no solo de la teoría sino de la teoría más ciertos presupuestos filosóficos ¿no? como el reduccionismo pero claro y ahí sí que diría que realmente pensar que no hay nada que esté mal o no hay nada que esté bien a mí me parece muy radical sí está guay y está bien recordar que nuestra forma de entender cosas como la física tienen repercusiones en nuestra forma de entender la vida y el mundo entonces tomar en serio ciertas teorías físicas es peligroso imagínate que se hiciera pública bueno pública que se hace estándar la idea de que todo el determinismo es la única realidad posible o la simulación en un videojuego no te pones a matar gente en GTA y no te sientes culpable pues obviamente si tomas demasiado en serio ese tipo de cosas aunque si ese determinismo ya estaba escrito que tenía que pasar entonces en un bucle ahí no puedes salir pero básicamente lo que quiero decir es que la física está muy bien está muy divertida me gusta me lo paso súper bien pero es verdad que a la hora de llevarlo a la dimensión humana hay que tener cuidado ligado con esto las leyes de la física son universales o son una creación humana pretenden ser universales tienden a ser universales pero creo que sería muy ingenuo despojar la dimensión humana porque al final están basadas en nuestra percepción subjetiva de la realidad pero vamos desde nuestro punto de vista y ahí yo leía un libro ahora de filosofía en que decía bueno las leyes humanas las leyes físicas parten de la experiencia sensorial del rojo ahora que has creado tus leyes físicas en base a tu experiencia sensorial quieres negar la experiencia sensorial y crear leyes universales ignorando al ser humano pues tío ten cuidado porque estás deshaciendo un camino eso lo decía Demócrito ya Demócrito tiene un fragmento Demócrito es uno de los primeros atomistas y estos defendían que solo existe el átomo y el vacío y nada más entonces él tiene un fragmento en el que representa un diálogo entre la razón y los sentidos y dice dice la razón no hay color no hay olor no hay sonido solo hay átomos y vacío y los sentidos le contestan eso le dicen miserable de nosotros has tomado la evidencia con la cual ahora nos estás intentando negar entonces sí es complicado separar la visión humana de todo muy complicado además de decirlo eso tu victoria es tu propia muerte tu victoria es tu derrota o tu sí 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 tal cual qué bonito pero ciertamente hay un conflicto ¿no? pues creo que y esto de nuevo no se estudia en las escuelas no se estudia en las universidades para ti sería importante que se hablara de esto en universidades de física se tendría que hablar de estos temas en la universidad sin duda debería haber una clase de filosofía de la ciencia no te digo ya de teoría de la medida o porque te pones a hacer cosas y si no sabes lo que estás haciendo pues no estás construyendo sobre nada y luego pues te desmorona el edificio cuando te dicen dos cosas porque yo he armado el edificio al revés yo he armado el edificio a la física y ahora poco a poco estoy armando el edificio de la realidad del conocimiento la epistemología pero que no haya algo de epistemología en física pues te destroza tu propia tu propia concepción de lo mismo que estás haciendo entonces te tumban en cualquier momento como una caja de resonancia un poquito ¿no? sí y el problema de todo es que exacto se genera una caja de resonancia tan absurda que luego puedes salir a decir cosas y te das cuenta que estás diciendo disparates solamente cuando escuchas a alguien que sabe de verdad entonces te genera una falsa seguridad respecto a ciertos temas que no es más que una una ignorancia suprema que lo que te hace es ser demasiado valiente con tu ignorancia o sea hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y hay que tener mucha humildad y respeto por otras formas de pensar y otras áreas de conocimiento entonces sí la física es maravillosa la física hace cosas increíbles pero de nuevo no hay que olvidar la diferencia entre mapa y territorio no hay que olvidar que no deja de ser una acción humana sobre un mundo del que formamos parte hay una cosa que a mí está ya a la cabeza es que somos parte del universo y somos un sistema que se estudia a sí mismo cómo no va a haber sesgos cómo no va a haber limitaciones cómo no va a haber barreras hay también el teorema de Gödel que demuestra que las matemáticas son incompletas y parten básicamente de lo mismo un sistema que se estudia a sí mismo pues está está forzado a cometer errores entonces quizás esa intención de la física de ser puramente objetiva y ajena a la experiencia humana es una ilusión que no tiene misma consistencia sobre sí misma porque cómo pretendes que algo humano sea ajeno al humano y como algo que es del universo sea ajeno al universo ojalá pudiéramos ver el universo desde fuera y poder juzgar y criticar y analizar desde fuera pero estamos dentro del universo para ti la ciencia no es la única forma válida de ver el universo para mí la ciencia no es la única forma de ver el universo y soy muy respetuoso con las personas que tienen otra forma de verlo creo que para mí es una forma muy interesante muy poderosa y que me ha abierto muchas formas de entender la vida a la que recurro constantemente para evaluar otras cosas y para mí es desde luego que la más potente que encuentro y que conozco pero me viene alguien que ha tenido una experiencia religiosa que ha tenido una conexión con Dios y me asegura que no ha comido ninguna seta cosa difícil hoy en día pero bueno lo que quiero decir es que yo que no te vas a cerrar en banda a decir este tío es un loco un chalao o me quiere engañar me parece irresponsable negar su experiencia personal y me parece muy soberbio pretender imponer la mía entonces yo sí considero que la ciencia es el mecanismo que yo actualmente mejor tengo para entender mi realidad pero soy consciente que no hay no hay pocos otros y tomo una biblioteca y vas a ver cientos de miles de personas que han escrito sobre otras formas de entender la vida en Irvana no sé cuántos y yo no soy nadie para decir a esa gente que no es un ignorante te da miedo de que todo esto que dices te puede crear enemigos en el mundo científico más cerrado que quizás creen que o piensan que la ciencia es la única forma de ver el universo ciertamente no o sea miedo como tal no sé que obviamente pues habrá gente que esté más de acuerdo gente que está más en contra pero que que la vida en general creo que el gremio científico es de los más abiertos de lo que puedes encontrar y por suerte pues uno pueda hablar con libertad de sus propias creencias hay mucha gente religiosa dentro de la ciencia hay mucha gente que tiene diferentes perfiles y creo que hay una bastante libertad de pensamiento cierto es que a veces es muy monolítico el pensamiento científico y creo que es muy positivo que se vaya abriendo a otro tipo de pensamientos pero no creo que sea en general censurador que eso es bueno hay censuras un poquito más sutiles que si las hay pero en general son pocas y creo que en líneas generales creo que es uno de los no sé cómo lo ves pero es uno de los gremios de todas las profesiones que en este sentido pues más abiertos al diálogo y al debate yo sigo hablando de lo que pienso de forma libre y vamos a obtener críticas seguramente haya gente que responda a este podcast con otras opiniones pero bueno yo sigo despertando de buena mañana no hay ningún problema no te pegan un tiro no me han roto la ventana al final tampoco es que no pero en México cuidado no es más yo creo que es muy positivo que hay gente que piense de forma diferente y creo que la ciencia se enriquece que es un comportamiento diferente y que si vas a los clásicos bueno Carl Sagan era un espiritual una persona bueno Carl Sagan era todo sí le gustaba mucho la noche sí le gustaba la vida no le gustaba la vida le gustaba la vida le gustaba la vida y los delfines está bien que le gustaba la vida pero si lees escritos de Schrodinger de Heisenberg de Planck Eddington era súper religioso son gente muy abierta gente que tiene inquietudes si son férreas conforme creo que a veces se fuerza la ciencia para hacer cosas que no son y ahí es donde entra el carácter científico un poquito más de forma despidada cuando alguien toma la ciencia y hace un cachondeo de eso pero en general si tú tienes tus creencias como los que dicen que la cuántica como los que hablan de cuántica como si fuera magia ¿no? sí la curación cuántica que esto esto ha mucho en los últimos años sí la cuántica relacionada con la espiritualidad pero forzando los términos no porque la superposición pero no hay que no saber lo que es cuántica claro ponen cuántica porque suena como algo moderno y complejo no todo vale la palabra cuántica invita a nuevos puntos de vista y está genial como digo pero no todo vale entonces creo que hubo a lo largo de la historia posiciones muy bonitas en los científicos en cuanto a navegar un poquito ahí en medio creo que en cierto sentido se ha perdido un poco porque si ha habido mensajes un poquito más agresivos monolíticos pero en general yo estoy muy orgulloso de la comunidad científica en cuanto a apertura la verdad dos últimos temas va para ti esto de primeras puedes descansar tú que tienes una visión del universo del mundo más religiosa con un dios creador ¿cómo explicarías o cómo entra dentro de esta visión los posibles extraterrestres vida alienígena ya sea cerca ya sea muy lejos esto entra dentro de tu paradigma o no ¿cómo no me sorprendería digamos no me sorprendería ¿no está en contra de...? no, no yo no veo ninguna incompatibilidad no me sorprendería porque al final pues no sé si la vida es algo bueno valioso y bello pues tampoco sería tan raro que si Dios existe la hubiera generado en algún otro planeta y tal ¿no? entonces a mí no me sorprendería para nada ¿y no quitaría el valor al humano como puro como único? no necesariamente no porque al final yo no soy la única persona que existo y no por eso soy menos valioso que lo que soy ¿no? o tú o tal entonces para mí yo incluso diría ostras si yo si fuera por mí sería que sí porque me pareciera súper interesante y súper divertido que realmente lo hubiera y poder comparar cosmovisiones con gente que se ha ha salido evolutivamente de otro planeta y tal que se llamaría así claro y no generaría conflicto dentro de la religión yo me imagino al papa con los cardenales corriendo despeinados todo que tenemos consigue consigue sí sí sería el descubrimiento histórico más importante sí pero en las escrituras habría un bueno pero en las escrituras a nivel religioso habría un problema ¿no? yo no o sea habría gente que se lo tomaría yo habría gente que se lo tomaría como un problema yo no lo veo un problema porque en ningún momento de la tradición cristiana se ha dicho que Dios no haya no ha creado ningún otro ser inteligente perdona porque tú eres católico católico entonces en ningún momento de la tradición ni ningún papa ha dicho que esto no es así entonces o sea habría que replantearse algunas cosas pero no lo vería como como una incompatibilidad necesariamente no yo lo vería como algo muy chulo realmente está está morboso tú conoces bueno conoces claro conoces la paradoja de Fermi sí ¿qué te parece? ¿crees que es más probable que lo contrario? te voy a decir cosas de clip también explica qué es porque yo no sé qué es te voy a decir cosas de clip te van a gustar la parada de Fermi es un poco depresiva vale pues básicamente Fermi es uno de los científicos que yo más admiro trabajó en la bomba atómica en los álamos por eso lo admiro por eso claro oye tengo ganas de ver la pérdida de Benjammer va a estar bueno tienes que ver un vídeo mío perdón tú has estado hablando mucho de tus vídeos yo también voy a ver claro dale dale uno que se llama una hora y media de explicación de la historia de Descartes se llama la filosofa la filosofa que humilló al presidente de Estados Unidos explico la historia de una de mis filósofas favoritas y se llama Elizabeth Anscom que escribió un manifiesto en contra de Harry Truman por haber lanzado las bombas atómicas y con razón porque ella decía hombre tú tío eres un asesino de masas porque si lo hubiera hecho Alemania los hubiéramos juzgado pero vamos de calle encima ya la guerra estaba en un punto ya había caído Hitler tío ya está el gran enemigo había caído la bomba era contra Stalin me leí un libro que es muy interesante claro si no para avisar y por eso empezó la guerra fría justo después de las bombas atómicas cosa que aún lo hace peor Japón está pagando Japón hubiera aceptado la rendición Hirohito hubiera aceptado la rendición y sin bombas atómicas ya no había nada que hacer sus aliados habían caído le puedes hacer una demostración si quieres le haces una demostración a una isla desierta mira lo que puedo hacer claro lo ves aquí está el trato de paz fírmalo y lo hubiera firmado evidentemente hay un libro muy interesante que habla de la gran mentira de la bomba y ese libro la bomba atómica la bomba que no debía haber existido algo así se llama no sé cómo se llama el libro pero básicamente es un recorrido por todo lo que se sabe acerca de la inteligencia y el espionaje de cómo primero todos los físicos fueron engañados mentidos a todos les hacían pensar que Hitler les apresuraron como que ellos tenían también una bomba atómica se jugó con el doble con el poder de la información con el mensaje se ocultó muchas cosas se engañó a todos los físicos a toda comunidad de físicos y cómo toda la inteligencia sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y cómo efectivamente la bomba fue disuasoria bueno de forma agresiva hacia hacia los los rusos de hecho están aliados rusos y bueno soviéticos y Estados Unidos están aliados pero dentro de esta alianza había guerra dentro de esa alianza una guerra de información entonces nunca se quiso reconocer a Stalin en la existencia de la bomba ni del ni del propio proyecto entonces hubo una guerra de información muy potente y la bomba fue un elemento más de esa guerra de información hombre Oppenheimer murió mentalmente destrozado la frase esa soy el destructor de mundos tiene que ser horrible ser responsable de eso claro pues engañados bueno claro engañados encima claro volviendo a la cuestión de qué estamos hablando del Messi de uno que participó en lo de la bomba atómica pero no me acuerdo de uno que ah eso la paradoja de Fermi pero Fermi estaba en los álamos un día comiendo de repente se quedó pali y dijo ¿dónde están todos? no me jodas un medio científico la gran frase ¿dónde están todos? y parece ser que lo que hizo fue un cálculo mental con ciertos términos básicamente estimando cuántas civilizaciones inteligentes puede haber en el cosmos entonces lo que teniendo en cuenta el tiempo de duración de una estrella el número de estrellas el número de planetas y luego probabilidades un montón de probabilidades probabilidades de que un planeta esté en la zona habitable probabilidades de que un planeta con la zona habitable tenga las condiciones almohadras y demás para que genere ser vivo la probabilidad sale un número pero es una paradoja muy antropomórfica exacto esa es la verdad está hecha muy desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos como vida exacto entonces esta ocasión tiene muchos términos la mitad de los términos son objetivos es decir se pueden medir y no hay ningún problema y se sabe la cantidad pero luego hay como cuatro o cinco términos que son totalmente subjetivos y muy antropomórficos es lo que dice él entonces en esa época se retiraron ciertos valores y teniendo en cuenta esto es previo a la existencia de la radioastronomía entonces realmente estamos ciegos al universo estamos sordos al universo entonces lo que ocurrió fue que ese número salió muy alto y salió que a lo mejor que debería haber como 10.000 civilizaciones en nuestra Vía Láctea entonces cuando retomaron esto los científicos dijeron coño si hay tantas civilizaciones ¿dónde están? claro ¿dónde están? y ahí viene la paradoja de Fermi se pusieron a buscar y no han encontrado nada entonces obviamente la respuesta a la paradoja de Fermi es estos valores están sobreestimados y muy posiblemente eso te va a gustar a ti yo creo que los valores sobreestimados son los de la existencia de vida entonces posiblemente la existencia de vida sea mucho más algo más único de lo que los científicos a priori con esa mentalidad copernicana querían reconocer entonces ha habido una mentalidad yo creo que arrastrando los siglos de represión científica que con esta mentalidad esta gran bandera del copernicanismo diciendo que no somos especiales no somos especiales no somos especiales que es posible que se haya sobredimensionado o al revés infraestimado el milagre de la vida nuestra existencia entonces puede que a este punto toque de decir bueno pues a lo mejor la vida no es algo tan común en el universo tú si tuvieras que apostar dirías que somos los únicos claro yo a mí me está pasando no quiero sonar religioso pero me está sonando a que a lo mejor la vida es algo un fenómeno mucho más raro de lo que estamos dispuestos a conceder y muy en parte es posible que mucha gente tenga miedo a decir esto porque suena muy cristiano y muy triste que en un universo que no sabemos ni cómo es que solo estemos nosotros como ser consciente inteligente y la IA que va a ser consciente es triste da miedo creo que decía Sam que qué desperdicio espacio si no hay otra frase que me encanta exactamente creo que es de Arthur C. Clarke que decía puede que estemos solos o puede que no estemos solos y ambas son igualmente aterradoras si si pues si no estamos solos y no son buena gente el caso es que el que vaya al planeta de otro porque a lo mejor somos nosotros no va a venir con buena intención porque somos tan superiores ya no hay otra si nosotros vamos al planeta de otros y estoy medio tontos avatar oh dios mío te quiero bueno los vamos a masacrar igual que si vienen aquí yo si un día vienen naves me cojo un búnker de Walt Project es el búnker amigos es muy interesante el tema de la vida extraterrestre incluso a nivel religioso que explicación y por supuesto a nivel cosmológico la paradoja de Fernillo me mola porque el concepto es chulo pero es verdad que es muy antropomórfico todo desde su pensamiento es lo que decimos ahora se están descubriendo así de planetas en zonas habitables que ni se sabían que podían existir y que se están viendo es cierto que todavía no hay la tecnología para saber si esos planetas habitables habitan entonces queda la fase de ver cuán habitables son los planetas habitables con habitadores son los planetas habitables pero aún así me parece más interesante que todo la reflexión sobre los sesgos creo que todo esto manda un mensaje muy bonito muy interesante de wow es que de verdad que somos humanos haciendo cosas de humanos no hay que olvidarlo y que en definitiva pues la historia tiene mucho efecto y mucho reflejo sobre cómo hacemos las cosas entonces toda la historia de la conflicto ciencia-religión tiene un impacto muy importante en esta historia y no hay que olvidarlo porque afecta a todas las dimensiones del conocimiento sin duda sin duda pues vamos con lo último que os está gustando este podcast estáis disfrutando está interesante bueno la última dura dos horas vale os lo digo no que es broma vamos a hablar de la ética de la ciencia hemos hablado de Oppenheimer de la bomba atómica pero podríamos hablar de los avances y eso es así pero es triste decirlo pero es real de los avances de biología humana en la época nazi con experimentos humanos que no se pueden hacer hoy en día pero que se avanzó un montón o lo que pasó en Japón el escuadrón 431 etcétera la ciencia tiene que tener límites éticos o si una persona lo permite todo vale bueno aquí está muy importante lo que dijo y importante esta conversación ciencia claro porque yo quiero ver las dos vertientes la pura científica y un poco la más humanista o más filosófica yo esto se lo he preguntado a muchos científicos de renombre entre ellos bueno se preguntó a Micho Kaku y todos suelen entender a eso de la ciencia en sí no es buena ni mala es como una espada que la puedes usar para cortar una cuerda o la puedes usar para matar a una persona entonces la ciencia no tiene dimensión ética ¿qué pasa? que tampoco es del todo correcto y tampoco me parece del todo justo con la realidad porque muchas de las investigaciones científicas ya se hacen con propia dimensión con un propio objetivo hay un bueno primero yo voy a decir que también he recorrido mi camino dentro de esta cuestión en el libro de Harari en Sapiens él decía que la ciencia tiene una una boda un matrimonio con la guerra y que siempre ha sido así y que realmente es muy difícil desentrañar ese matrimonio y que el que lo hace pues de alguna forma está siendo ignorante de la realidad en el punto en el que más se están probando es en el tema militar punto y final es así sí yo desde el libro fui muy escéptico eso me lo tomé medio mal me enfadó el tema militar y ejército él decía directamente militar y ciencia él decía directamente que toda la ciencia está financiada con fines militares decía así eso también es muy radical toda y yo me enfadé me acuerdo de enfadarme cuando leí esas cosas además lo dicen varios libros tiene una parte un segmento muy grande del libro que es ciencia y guerra interesante sí y luego me leí bueno he ido evolucionando a lo largo del tiempo he visto también las implicaciones de muchos factores científicos como el de inteligencia artificial el cambio climático me doy cuenta de cómo hasta hasta qué punto no se puede desligar la ciencia del resto de la sociedad como es muy naif pretender que la ciencia sea una isla y que no no esté afectada ni afecte a otros a otros esferas de la realidad y que la esfera que manda es la económica política entonces se me hace muy naif imaginar que la ciencia no tiene ningún tipo de influencia política militar religiosa entonces poco a poco he ido navegando por estos mundos y hace poco me leí un libro de Neil deGrasse Tyson que el primer capítulo el libro se llama ciencia y guerra íntimo amigo tuyo ya sí me tienes que presentar un día vamos vamos joder es un cachondo tiene pinta de ser un puto cachondo joder tengo unas situaciones con un puntero estos láser sellándome estrellas y contándome historias de estrellas no qué chulo hombre eso sin tenerlo a él así o sea no mola vamos hablando con la voz de Cosmos el tío para ti es un genio por eso es un super nivel intelectual es mejor divulgador que ciencia yo voy a decir también por romper ciertos mitos con respecto a mi persona y a tantos de no quiero nombrar pero gente que hacemos cosas de youtube que nosotros no somos o sea mi mayor cualidad es saber explicar cosas o sea quien piense que yo vea mi casa y me conecto mi cerebro con el universo y veo y veo las paredes como si fueran números cayendo pues se puede caer de la cuna porque no es así o sea realmente él tampoco es así yo no lo creo ¿y Carl Sagan? era buen científico pero tampoco está en la élite o sea Carl Sagan publicó 300 papers fue un científico muy renombrado pero no está en el top 100 de los mejores científicos de la historia no ha cambiado paradigmas ni ha sido un antes y un después ni pretendía hacerlo o sea no es una persona que ha destacado por la profundidad su pensamiento Joaquín sí Joaquín es primero científico luego divulgador Sagan es primero divulgador y luego científico y Neil de Grasse es primero divulgador y luego científico no conozco bien sus investigaciones pero no vas a ver un gran cambio de paradigma y ver el nombre de Neil de Grasse y tampoco el mío o sea ¿y Ariroep? ¿es un buen científico? es más cerebro tiene un índice H140 creo que ¿sabes quién es Ariroep? no es un bueno creo que es catedrático de Harvard puede ser y está muy metido en el tema de vida extraterrestre que es lo más polémico que tiene pero antes de eso pues ha escrito 100.000 papers sobre un género negro sobre astronomía astrofísica y es una persona súper citada súper respetada dentro del mundo de la ciencia que de repente empezó a hablar de vida alienígena entonces le ha caído todo el mundo encima con razón porque en ciertos puntos pues ha sido muy polémico pero bueno él sí es un cerebro científico él no es un divulgador en Neil de Grasse es más un divulgador que un científico pero bueno yendo a esto te decía ¿qué te está diciendo? lo de señalar no pero antes de eso estamos hablando de lo de Messi ¿no? no de la ética él tiene un capítulo de la ciencia y él contaba que tuvo una experiencia donde participó en un comité militar como astrónomo y contaba su experiencia y de cómo efectivamente pues él iba con otro corazón a esas reuniones pero que la realidad es que pues que si hay un impacto y mencionaba un dato que se me dio muy clavado que el primer el máximo el máximo entidad financiadora del James Webb es una empresa que tiene un porcentaje muy alto dentro de la industria militar entonces el James Webb que ha sido una revolución a nivel de de telescopio y todo sí 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 a ver estoy diciendo datos que recuerdo pero a mí se me quedó muy clavado de wow o sea es muy difícil entretejer las relaciones de ciencia con otro tipo de actividades el científico se siente libre yo nunca jamás sentí que ningún militar me controlara ni que mis proyectos científicos estuvieran de ninguna forma limitados o de alguna forma presionados en ninguna línea y creo que el 99% de los científicos son independientes honestos y moralmente trabajan dentro de sus líneas de investigación sin ningún tipo de percepción ajena a esto pero un científico tendría que poder llegar donde quisiera si no hace si una persona se lo permite imagínate pues imagínate alguien si imagínate alguien que le da igual vivir o morir y en vida quiere donar su cuerpo a la ciencia para que se investigue y eso significa a lo mejor pues abrir en vivo etcétera etcétera eso debería estar permitido si la persona quiere no sé yo yo creo que no que no en este caso particular no 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 creo que no tiene que haber unos límites no pero no porque abrirías la puerta quizás a otras cosas para ti la ética y la ciencia donde donde tiene que confluir para mí tiene que ir de la mano o sea al final me ha gustado mucho lo que ha dicho Javi de que la ciencia es una herramienta entonces es que todo lo puedes utilizar bien o mal este vaso lo puedo usar bien o mal lo puedo usar para beber o se lo puedo tirar a la cabeza vale pero por ejemplo en campos de concentración nazi se hicieron experimentos que han sido muy importantes para salvar millones de vidas matamos a mil y salvamos a cinco millones y esto que es eso es algo que no se debería haber hecho pero que ya que se hizo se aprovecha lo que se descubrió pero no se debería haber hecho entonces eso a veces sucede en la experiencia humana que hay cosas que no se tendrían que haber hecho y que pero aunque puede salvar imagínate es que esta es la gran pregunta ¿no? esta es la si puedes salvar millones es perfecto el tema de tranvía es perfecto tú puedes salvar millones de personas con algo que vas a masacrar a cien masacrar masacrar tal cual pero vas a salvar millones de personas para mi el problema ahí es doble o sea por una parte es la instrumentalización de la vida humana de que pones unas personas al servicio de otras entonces les robas toda la dignidad que tienen al servicio de otras personas que al final se han convertido en un número aunque sea mucho más aunque sea mucho más se han convertido simplemente en un número porque otro día a lo mejor les toca a ellas entonces eso para mi es un problema y el segundo problema que es donde paramos ¿sí? donde paramos porque o sea si puedo matar a cinco para salvar a diez puedo matar a cien para salvar a mil puedo matar a mil puedo lanzar una bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki para salvar a un millón ¿no? o podríamos poner ejemplos más escabrosos que a lo mejor no hace falta para que no te desmoneticen y que tampoco es tampoco es muy lejos la eugenesia claro es una mentalidad muy similar a esto al final Hitler no estaba tan loco en el sentido de que él tenía un fin justificable dentro de su ética que es quiero mejorar la raza humana o sea él su mentalidad es si queremos que haya la especie no vaya en de generación pues voy a buscar un colectivo que es el mejor y lo voy a proteger de la mezcla con respecto a otros colectivos que son peores entonces no dista mucho de esto y dentro de su lógica es aceptable claro para otro tipo de lógica como la mía la tuya o la de él no lo son pero se parece bastante lo que estás diciendo la clave al final es que el fin no justifica los medios para ti no puedes tener un fin que sea bueno pero los medios tienen que ser buenos también no puedes perseguir un fin bueno con medios que son ilegítimos pero para él y para nadie en el mundo científico claro por ejemplo el tema de la clonación que es algo que se experimentó llegó a un punto nunca más se ha sabido cuando seguramente científicamente se podría hacer cosas creo que la clonación hasta el chimpancé creo que no se ha conseguido creo que todavía no es técnicamente viable se sigue intentando ya me estoy metiendo en terreno claro es que lo de Dolly ¿cuántos años hace? 20 25 sí pero hay barreras éticas obviamente claro no no a ver si ha desaparecido de la conversación es porque hay un tema ético también o sea la ética al final siempre parte de esta intuición hay cosas que podemos hacer que no debemos hacerlas claro ¿sabes? entonces el ámbito de lo que podemos hacer es mucho más amplio que el ámbito de lo que debemos hacer entonces eso es la intuición fundamental de la ética y eso se cumple para la ciencia pero se cumple para terminamos con esto porque yo quería terminar pues que ya me venía un tema y que si no me voy a dormir con una tristeza que lloro transhumanismo ¿hasta qué punto? voy a opinar contigo ¿hasta qué punto un humano es humano? un humano con implantes con un brazo quitado porque quiere tener uno biónico yo que sé implantes neuronales ópticos etc un mundo cyberpunk ¿hasta qué punto es humano? ¿tú crees que siempre ser humano mientras mantenga esa conciencia o esa personalidad? yo creo que sí yo estoy muy en contra del proyecto transhumanista yo le hice una entrevista en mi canal a un profesor no me acuerdo de qué universidad pero creo que se llamaba Alfredo Marcos le hice sobre este tema porque había publicado varios artículos sobre el tema y tal y yo es que le veo un montón de problemas pero un montón hay otro filósofo se llama Michael Sandel que ha escrito mucho sobre esto y escribió un artículo que se puede encontrar por internet que es Against Perfection contra la perfección y lo que dice es que lo que hay detrás de este proyecto transhumanista es una mentalidad que tiene consecuencias o que puede llegar a tener consecuencias realmente muy perturbadoras de subordinar o sea de modificar generaciones futuras para que se adecúen a los intereses de las generaciones presentes por ejemplo o de caer en el error de en vez de en vez de cambiar y cuestionar sistemas económicos injustos ¿sí? pues cambiarnos a nosotros para adaptarnos al sistema injusto entonces pues modificar la naturaleza humana para que en lugar de trabajar una jornada de 8 horas pueda trabajar una jornada de 14 horas por ejemplo ¿sabes? y luego yo creo que hay un problema en la idea de porque el transhumanista piensa en el mejoramiento humano ¿no? pero yo no veo qué sentido tiene esa noción de mejoramiento porque la mejora siempre es con respecto a un estándar ¿no? entonces ¿cuál es el estándar que se tiene de mejora? o sea por ejemplo con las enfermedades lo tenemos claro ¿no? cuando una persona tiene una enfermedad pues el estándar es el estándar de la salud ¿no? que es el estado de una naturaleza humana normal sin impedimentos y tal ¿no? pero entonces el estándar de mejora es la naturaleza humana pero cuando le quieres aplicar la mejora al estándar ¿hacia qué lado es una mejora? si tú por ejemplo verías bien que una persona que ha perdido un brazo le pongan un brazo biónico que ya hay pero no verías bien que una persona que está sana que tiene un buen brazo y que dice bueno quiero meterme unos implantes para tener el triple de fuerza eso no te gustaría eso lo veo yo problemático Nacho Nacho el día 8 de julio amigos que va a ser el especial fin de temporada de The Wild Project en la playa de Egipto tú no vas a estar aquí ¿verdad? no vas a estar si no te invito bueno si tú quieres venir estás invitada tenemos la playita estaremos haciendo el especial Nacho el brazo tuyo ve pensando qué brazo biónico te gusta más pero que decía que te interrumpí no 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 o sea para mí al final la cuestión está en el tipo de mirada que el proyecto transhumanista tiene sobre la condición humana porque claro cuando la estás mirando desde el punto de vista de lo que se puede mejorar yo creo que la estás mirando como una enfermedad entonces estás mirando la humanidad como una enfermedad y a mí eso me parece por ejemplo mira ¿para ti es transhumanista operarte de miopía? no porque es un defecto que corrijas pero para ti sería transhumanista o negativo una persona que quiere tener más visión más visión o que quisiera ver otros colores o el infrarrojo o sea para mí es verdad que es muy difícil poner una línea pero eso tampoco significa que no tengamos que ponerla en ningún sitio pero sí que para mí hay algún punto que es indeterminable quizás a partir del cual pierde sentido esa noción de mejoramiento porque ¿qué estás mejorando? es que al ser humano no le corresponde por naturaleza ver el infrarrojo con sus propias capacidades naturales ¿no? es realmente eso una mejora yo lo pondría en cuestión ¿y tú qué opinas de transhumanismo? si tú pudieras yo qué sé tener un implante que te permite correr más o saltar más o pensar más etc ¿lo harías o no? yo ahora mismo particularmente en mi es que ni abro internet para poner youtube me estoy yendo al libro yo viviría tú estás muy viejo ¿no? para otro lado voy yo para quitarte el móvil sí esto típico del mono que va caminando de Darwin yo voy para atrás tú vas para atrás total entonces no radicalmente no ¿pero estás en contra como él? me gusta mucho su respuesta otra vez me copio pero creo que es muy interesante por decir algo nuevo diferente creo que es muy interesante invito a otro ejercicio para ellos porque todas estas cuestiones son muy fáciles de dilucidar en casos muy extremos ¿me cortarían las piernas para ponerme dos piernas? no no lo haría pero ¿y tu hijo va a nacer con un tipo de enfermedad? ¿no habrías una modificación genética? pues a lo mejor sí ¿y le pondrías ojos azules? pues no lo que quiero decir es que como él bien comentaba la línea del cielo como en todo como en la eugenesia eugenesia no ¿cómo se llama esto? el tema del aborto todos los debates sociales ¿cómo se llama? el fin de la muerte la eutanasia el fin de la vida quiero decir que todos estos debates sociales requieren una línea y esa línea es el problema o sea creo que todos estamos muy claros en los casos extremos pero la dificultad está en trazar esa línea lo que quiero decir que es muy importante estos cambios están ya aquí que la gente estudie filosofía que estudie ciencias que se informe que lea que vea los podcasts que esté interesada porque esta línea la vamos a tener que trazar ya entre todos nosotros y las personas que no formen parte de este debate pues se van a quedar sin contribuir el transhumanismo está muy cerca ya está cerca es inevitable no de cortarme una pierna y ponerme otra pero está cerca de ciertas cosas yo creo que en 30 años 20 años tendremos ya a mí lo que me da miedo es que en la historia de la humanidad el progreso ha sido imparable y dentro de todas las vías y todas las tendencias que han ocurrido entre el ser humano si ves lo que ha ocurrido finalmente el progreso es lo que ha mandado en todos los momentos históricos siempre ha habido progreso y siempre ha habido debate de que si no sé qué no sé qué no sé cuánto siempre se ha ido hacia adelante y la tecnología siempre ha vencido ese gran debate y va a volver a ocurrir o sea va a volver a ocurrir ahora viene y el tema es hacia dónde cómo esa tecnología no tiene por qué ser mala pero hay que participar y hay que contribuir a que no sea para mal sino para bien bueno y crea un problema importante yo sí que estoy muy a favor del transhumanismo con ciertas ciertas cosas claras pero sí que crea un problema que aunque está a favor es difícil de solucionar que es la diferenciación de clases y la creación de unos superhumanos versus unos humanos normales eso es una película que Ataca lo explica muy bien que es una modificación genética antes de nacer pero eso se puede hacer antes de nacer o una vez ya ya has nacido claro aquí ¿qué hacemos? que los que tengan dinero van a ser superiores objetivamente más fuertes más guapos que de hecho ya podríamos hablar de operaciones de estética incluso ¿no? de que cómo te puedes mejorar o intelectualmente una persona con más recursos va a mejor colegio mejor universidad seguramente en casa están menos preocupados por el día a día y te permiten ETC pero claro tú imagínate que ya lo puedes hacer objetivamente a nivel físico fuerza que un tío mejorado pueda dar una paliza a quien quiera esto es crear una nueva capa social ya no es rico casi media y pobre ya es superhumano humano y eso implica un debate muy fuerte ético no queremos que pase superhumanos no queremos que pase pero ya que pasa superhumanos tú también chocas chocas eres superhumano ahí estamos no, no, no te voy a poner yo un chip no nos gusta que te va a hacer pensar en todo a mí sí que me gusta pero se tiene que hablar mucho se tiene que hablar mucho sobre todo por esta diferenciación esta nueva clase social que aún así es lo que tú dices ya a nivel de estudios ya lo tenemos y a nivel incluso te digo de antes que se quedaba calvo se quedaba calvo ahora se paga una pasta y ya no lo es y fuerza al final el crecimiento depende de cómo te alimentes hay una generación española que se quedó bajita por falta de calorías pues al final tu alimentación tu cultura todo afecta al final hay parámetros que son indiscutibles pero claro esto ya es el next step ya es meterte un implante que te va a hacer yo que sé holo pero luego puede haber cosas muy chulas como el que sea diabético que tenga un implante que automáticamente le dé insulina por eso que la línea no es difusa y hay que ponerla está muy interesante lo que tú dices los que tengan un déficit de algo corregirlo pero aumentar yo sí estoy a favor de aumentar porque yo soy de los que pienso que si se puede mejorar lo humano mejor que peor y si podemos vivir más años que ya lo estamos haciendo no estamos tan preparados para vivir tantos años todo esto es un extra y queremos más ¿no? y si podemos vivir 20 años más mejor nos ha jodido y nuestros padres y nuestra gente pero veremos bueno la ética al final voy a hacer un experimento con Nacho con un brazo voy a probar cosas voy a probar cosas nuevas bueno la semana que viene para mí es un no sé si transhumanista pero juega mucho con su cuerpo ¿lo voy a decir o lo digo? va lo digo va a ser un podcastazo la semana que viene Black Alien Project en The Wild Project ¿sabéis quién es Black Alien? y si no pues buscarlo porque he hablado mucho de él es una persona que se modifica su cuerpo ¿sabes quién es? no ¿no te suena Black Alien Project? es un chico que bueno tiene un proyecto vital que se basa en modificarse el cuerpo según una imagen que él tiene en la cabeza bueno le quiero preguntar un poquito le quiero preguntar exactamente cómo no sé qué ha tocado cómo nace un poco todo esto y tal pero es una persona que es muy impactante ¿vale? voy a poner una foto para que lo veáis ya tengo miedo ya bueno a ver impacta lo que vas a ver es impacta ¿vale? si lo haya visto en algún lado de hecho ¿viene aquí este hombre? sí va a estar aquí en esta mesa aquí justo en tu silla además va a oler a ti se cortó dos dedos por ejemplo para tener tres ¿pero es español? es francés pero habla español ha vivido muchos años aquí en España creo que sigue viviendo en España o en México uno de los dos y está llevando a cabo un proceso de cambio físico muy heavy pero él no es para mejorarse como o sea no es para claramente no está mejor bueno no quiero que venga no digas nada nada me entiendes él tiene su plan él tiene la imagen esa de alguien y quiere ir hacia ahí quiero preguntarle por qué me interesa mucho saber por qué cuál es el objetivo o sea porque es es un caso extremo y mola hablar con gente tan diferente ¿no? bueno pero esto claro esto no es para esto no es para tener mejor visión esto no es transhumanismo pero yo creo que es el mismo es la misma mentalidad me parece de dejar de ser humano de automodificación según un plan concreto pero eso claro si lo vamos vamos al reduccionismo incluso llevar tatuajes o ir al gimnasio es cambiar un poco lo que somos ¿no? como personas ¿o no? no sé no me lo he planteado bueno ya se acabó ya está estoy harto ya hombre tío ya no puedo más ¿dónde está la comida? tengo hambre yo también pues creo que está todo cerrado pero ser felices es muy importante en la vida alimenta ser felices ¿cómo te lo has pasado Javi en este podcast? muy bien muy bien a mí se me ha hecho muy corto se me ha hecho muy corto todo a mí al menos se me ha pasado como muy rápido ya vamos desde las 3 y hablando de filosofía y física wow wow es el cuarta bueno es el realmente tú has hecho varios dobles sí pero venir cuarta a la quinta vez que vais a hacer o tú o Lethal Crisis ajá uno de los dos va a haber premio venga tiene que haber algo tiene que haber algo nos damos de hostias él y yo es muy conflictivo señor Lethal Crisis voy a por ti cabrón pero conflictivo porque si es un santo yo digo ah tú eres como violento no digo porque uno de los dos tiene que ser el primero hostia es verdad a ver quién va a ser el primero claro eso es una guerra nos damos de hostias y el que gana viene y el otro muere Enric tu estrena en The World Project me lo he pasado genial Jordi vas a venir un día tú para hablar de filosofía pero no tanto de debatir temas sino pues intentando que la gente no se muera porque es un tema complicado por ejemplo perfiles de filósofos que es muy chulo cierta simplificaciones de ciertas teorías filosóficas libros que pueden estar muy bien yo que sé El mundo de Sofía es un libro que yo recomiendo a todo el mundo que es filosofía fácil y es un libro que está muy bien es una novela muy divertida y creo que puede ser muy chulo para desmitificar un poco el coñazo de la filosofía que yo la odiaba en colegio la odiaba y luego me encantó porque te da para reflexionar para pensar sobre ti mismo sobre el mundo que te rodea etc y nada espero que los bueno las 5 personas que han aguantado hasta el fin bueno queréis hacer otra vez el puto spam o no porque me tenéis hasta la polla ya bueno va a escribir un libro ah si como se llama mi libro sueños de asero y neón se va a llamar hay filosofía en tu nevera vale que es comida y filosofía o que bueno parte un poquito el recurso es vamos a ver que preguntas filosóficas puedo sacar de la nevera entonces vamos a ir un recorrido por no es de historia de la filosofía vale si es de temáticas perdón de temáticas de la filosofía voy a hablar de la libertad por ejemplo pero claro neveras o sea vas a coger comida entonces bueno huevos mira los huevos los huevos vale solo para hacer un pequeño huevos ¿quién sería el filósofo con más huevos? con más huevos Hume 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 ¿por qué? porque le da igual si llega a una conclusión absurda él la va a sostener hasta que se muera hasta que se muera además para ti es que tenía más huevos de filósofo bueno ya sabemos cómo va a ir el libro capítulo 1 Hume y los huevos ¿tú vas a escribir algún otro libro o no? en algún momento en algún momento ¿novela alguna vez? sí es una de las cosas que tengo ahí en mente sobre todo me gustaría hacer algo de aventuras nada que ver con la ciencia metiendo el temita me gustaría mucho hacer algo Rick and Morty ya sé que tú no eres mucho de videojuegos pero te voy a recomendar uno y no es broma y de hecho te lo recomiendo a los dos porque es filosofía y ciencia Outer Wilds me lo recomendó Crespo también Outer Wilds a ver no es un juego fácil si no has jugado nunca a videojuegos porque no es un pasillo pero es un sistema solar digamos la ciencia está muy bien representada órbitas masa agujeros negros todo esto y toca muchos temas filosóficos esa cosa mola mucho Outer Wilds es un juegazo pero juegazo yo os lo recomiendo es de los pocos que recomendaría a alguien que nos juegue pero es que sé que os va a molar mucho a los dos de hecho podríais jugar juntos cogidos de la mano hacemos un twitch exacto con tres espectadores y además tenéis pinta de que a lo mejor en cinco años lo termináis no es fácil el juego tiene yo me pongo muy mal a la estiria jugando a videojuegos yo soy de los que insultan no pero no es de no es de no hay 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 hay como un misterio a resolver hay un misteriazo hay un misteriazo no hagas spoiler no es que es que es una cosa es como el está muy bien los vemos el martes que viene Javi algún spam si eso el libro y a Mautas tío venganse a Mautas a tope a aprender ciencia a Mautas.com nada que me siguen seguidme en mi canal adictos a la filosofía y ya está darle a like compártir y deja un comentario ¿filosofo favorito? Aristóteles ¿menos favorito? Descartes ¿qué te la suda? Hegel muy bien ya con esto me despido adiós guapos nos vemos semana que viene Tertulia y Black Alien Project que sé que tenéis muchas ganas de verlo adiós